Los sueños van de arco a arco, y en una misma pasión, el sacrificio más alto de perfumar el estadio, con la fragancia del gol. Y en un domingo, es de oeste, norte y sur, cual mismo mundo, el interior del Uruguay se vuelve fútbol, tocando el alma del gol. El interior del Uruguay se vuelve fútbol, tocando el alma del gol. ¿Qué tal? Tengan muy buenas noches, qué placer saludarlos desde el estadio Domingo Borgueño Miguel. Nos convoca, nada más y nada menos que el partido de revancha entre Maldonado Interior y Guichón. Noche de fútbol, noche de mucho calor, de un clima realmente que nos tiene acosados y que hará mesa seguramente en los jugadores. Aquí estamos, junto a Nicolás Pereira, en una producción de Tenfield. Muy buenas noches, Nicolás, qué placer saludarte. ¿Qué tal, Pablo? Saludos para todos. Qué etapa trascendente la de esta noche. Hoy conoceremos a uno de los semifinalistas que esté justamente definiendo esta Copa Nacional de Selecciones, con el empate 1-1 en Guichón. Hoy aquí en Maldonado, esta noche, se conocerá a uno de los semifinalistas. Habrá que esperar qué pasa en las otras llaves, pero esta noche aquí en Maldonado es una etapa importantísima y trascendental en esta edición 2023. Impecable, Nicolás. Proponemos la primera pausa aquí desde el Estadio Domingo Urguenio Miguel y ya volvemos para Maldonado Interior, Guichón, en una producción de Tenfield, en la pantalla de BTV. Regresamos al Estadio Domingo Urguenio Miguel y ya nos vamos a los campos de juego. Muy buenas noches con todas las novedades de Maldonado Interior. Gabriel Hernández, qué placer saludarte. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? El placer enorme de estar una vez más aquí en lo que es el Estadio Domingo Urguenio Miguel. Estadio que hoy oficializará de local este seleccionado de Maldonado Interior, que viene tras conseguir lo que fue un empate en Guichón, un tanto contra uno, y que hoy sabe que tiene que confirmar todo lo bueno que vino haciendo en lo que fue este campeonato de selecciones para poder abrochar lo que será el pase a la siguiente ronda en caso de hacerlo de buena manera en esta noche de hoy. Y precisamente para este partido, Gabriel Bassetti hace una sola modificación. Estamos hablando de que el lateral derecho, Emiliano Segovia, dejó su lugar para que ingrese el número 18. Carmelo Colman, esa es la única variante teniendo en cuenta el partido anterior para Bassetti, que quiere, como le decíamos, asegurar el pase a la siguiente ronda de esta Copa de Selecciones. Impecable, Gabriel Hernández, con todas las novedades de Maldonado Interior, de zona oeste de Maldonado me voy a Paisandú Interior. Ya saludo a Alexis Batista, bienvenido, muy buenas noches con todas las novedades de Guichón. ¿Qué tal compañeros? Muy, pero muy buenas noches. La selección de Guichón que llegó hoy al mediodía, sobre el mediodía a San Carlos, se hospedó en la escuela agraria de esa localidad y que viene con tres cambios para la noche de hoy en referencia a lo que fue el último partido. Vuelve Mauro Suánez al ataque en lugar de Kevin Cuadro después de una suspensión. Nazareno Lima ingresa por Giancarlo Echeveste y Tiago Prosper vuelve después de cinco tarjetas amarillas a ocupar su lugar en el campo de juego en lugar de Nahuel Milán. Esas las novedades del equipo de Carlos Echeveste para esta noche. Impecable, muchísimas gracias Alexis Batista. Va quedando todo pronto aquí en el estadio Domingo Burguenio Miguel. Ya les presentamos cómo va el local, cómo va Maldonado Interior esta noche, aquí oficiando de local, con la número uno y en el arco estará Maximiliano Martínez. La número trece será para Marcelo Ramos, la tres para Pablo Polenta, la veintiuno para Nahuel Canabé y la dieciocho para Carmelo Colman. Número cinco para Nahuel Serrón, cuatro para Maximiliano Mancini, dos para Federico Castellanos, la catorce la tendrá Facundo Cabrera. Adrián Pereira tendrá el dorsal diecisiete, mientras que Andrés Santos tendrá el número nueve. Repasamos suplentes con Gabriel Hernández de Maldonado Interior. William Cabrera, Facundo Fernández, Jonathan Malzoni, Yamandú Fernández, Emiliano Segovia, Francisco Núñez, Leandro Balao, Martín Lazo, Santiago Rosas y Gianluca Martínez, los que esperan a la orden de Gabriel Bassetti. Delante de Martínez, del arquero de Maldonado Interior, se para Polenta con Ramos en la zona central, Colman por un lado, Canabé por el otro, la mitad de la cancha integrada por Serrón y por Mancini, Castellanos un poco más adelantado, sobre la derecha, Facundo Cabrera por la izquierda, los delanteros son Santos y Adrián Pereira en el equipo blanco. Presentado el local, presentado Maldonado Interior con esta panorámica espectacular del estadio Domingo Borgueño Miguel. Les cuento que Guichón va con Lautaro Pelayo en el arco, tendrá la número 1, número 4 para Álvaro Techera, Enzo Echeveste tendrá la número 3, número 2 para Fernando Pacheco, Claudio Pizarro tendrá la número 6, número 7 para Tiago Prosper, Matías Núñez con la 5, Dante Ferreira con la 13, 18, Nazareno Lima, Mauro Suánez tendrá la número 23, y Lázaro Blanca la 10 de Guichón, que ya nos presenta a los suplentes nuestro compañero, Alexis Batista. Benjamín Jaime, José Castillo, Enzo Olivera, Lucas Leites, Nahuel Milán, Giancarlo Echeveste, José Márquez, Kevin Cuadro, Nahuel Barón y Ayrton Fernández. Y así se para el equipo dirigido por Echeveste, con Pelayo en el arco, línea de fondo con Pacheco, Echeveste, Techera y Pizarro, en la mitad de la cancha, Fraira con Núñez, Prosper por la derecha, Lima por la izquierda, Subánez y Branca son los delanteros del equipo del departamento de Paisandú. Impecable, el técnico por el lado de Maldonado Interior, Bassetti, que bueno, no está en cancha, ¿no? Suena tan correa, es el oficio del técnico, mientras que por el lado de Guichón, Carlos Echeveste, la terna arbitral, compuesta por el señor Marcelo Palacios, con los asistentes, Guillermo Torterolo, Cristian Romero será el segundo asistente, el cuarto árbitro, Adrián Ferro, los hombres de Canelones, todo listo, todo pronto para que comience a rodar la pelota aquí en el estadio Domingo Borguenio Miguel. Y con los dos técnicos pasa lo mismo, ¿verdad? Los dos no tienen, los técnicos oficiales de las selecciones, tanto de Maldonado Interior como de Guichón, no tienen el carnet habilitante y por eso ingresan los ayudantes de campo. Exactamente. En las dos selecciones, ¿no? Es un dato bastante característico, bastante peculiar. Va a pitar Palacios, ya jugamos en el estadio Domingo Borguenio Miguel, Maldonado Interior, Guillermo por los cuartos de final de la decimonovena Copa Nacional de Selecciones de Ofi. En una producción de Tenfle, en la pantalla de BTV va saliendo, Guillermo desde el fondo y el que viene buscando la pelota es Branca. Branca que va jugando para que trepe por el sector derecho Lima. Aguanta la pelota Lima, intenta jugar con Branca, ya la recupera Maldonado Interior, pero ya la pierde y la va teniendo para Guillermo Suánez. Suánez que va jugando ahora sobre aquel sector para que la venga a buscar Púñez se viene la selección de Guichón. Marca Polenta y ya va dejando cortito para Castellanos. Hay falta sobre Castellanos es lo que marca el señor Marcelo Palacios, tiro libre. Desde el fondo va a salir el local. Bien, el equipo de Guichón recupera dos jugadores con respecto al partido anterior. Lo decían claramente los compañeros, lo decía Leysi, ¿verdad? La vuelta de Suánez, el número 23, uno de los delanteros del equipo rojo y en lo que tiene que ver con la zona de la mitad de la cancha y de la generación de fútbol, el caso de Prosper, un hombre también muy interesante. El que la busca es Andrés Santos. Va a girar Santos, viene el centro sobre el área, la espera Adrián Pereira, va a girar Pereira, atrás para Castellanos, se viene rematando el arco, por decir el arco, allí era Mancini, el golón que se va a perder lejos afuera. Compañeros, el que ingresa también como titular en la jornada de hoy en Guichón es Nazareno Lima, por volante, por derecha, fue suplente el partido anterior. En la jornada de hoy el técnico Echeveste le da la confianza, sustituye a Giancarlo Echeveste, uno de los hijos del técnico que forma parte de este plantel. Impecable, acá hay saque desde el arco para la selección de Guichón cuando vamos llegando, o pasamos, mejor dicho, el primer minuto de fútbol aquí en el estadio Domingo Borguenio Miguel, va a salir desde el fondo Pelayo, el arquero de Guichón. De buena actuación el otro día. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Un arquero también interesante que tiene esta selección visitante. El que va arrestando desde el fondo es Canabé, Polenta que va por arriba y se viene ahora intentando rematar el arco de Aranca, Alonco se va a perder afuera, el arquero Maximiliano Marchones va a salir desde el arco para el local para Matonado Interior. Lo decía claramente nuestro compañero Gabriel desde el campo de juego respecto al cambio que hace Bassetti hoy para este partido. No está Segovia, ingresa como titular Carmelo Colman seguramente para darle más velocidad y más salida al equipo de Matonado Interior desde la izquierda. Un hombre también, Colman, que ha tenido partidos muy interesantes en lo que fue el campeonato del Este logrado por parte del equipo de Matonado Interior. sale desde el fondo Matonado Interior, el que le pega hacia adelante es Ramos, el que recupera es Prósper y el que intenta salir desde el fondo es Pizarro, Balón hacia adelante, la recupera Matonado Interior y ya la tiene Andrés Santos, el que intenta pasar es Adrián Pereira, pelota impulsada afuera, será lateral para Matonado Interior. Por el momento un partido de estudio, Pablo, teniendo en cuenta el 1 a 1, teniendo en cuenta cómo es también la definición de esta llave donde se juega primero por mejor puntaje, por diferencia de goles y después hay penales. Hoy se evita el alargue y hoy cualquier resultado de empate, sea cual sea, nos lleva a los penales. Obviamente el que gane va a estar clasificando y va a estar entre los cuatro mejores de esta Copa Nacional de Selecciones. Así se define esta etapa de este torneo de 2023. Sale Quichón desde el fondo y el que va llevando la pelota es Echeveste. Se manda el balón hacia adelante, el que intenta allí es el jugador Prosper, el que va saliendo desde el fondo para Matonado Interior es Colman. Pelota larga para Adrián Pereira, balón que se va a perder afuera por línea de fondo, otra vez desde el arco va a reponer Quichón. Llegamos casi que a los cinco minutos de este primer tiempo y ya sale la selección de Quichón desde el fondo. prolijamente la pelota deriva para Lima el que la tiene ahora es Techera intenta Techera casi la pierde el que rechaza bien parado es Pacheco se viene ahora Castellanos intenta Castellanos pase largo para Adrián Pereira el que va cerrando el camino de Pereira dejando la pelota irse afuera es por acá el sector Claudio Pizarro otra vez el arquero Pelayo va a reponer para Guichón. Tenemos algún resultado parcial que se viene dando con respecto a estos cuartos del final Florida le está ganando a Tacuarembó en el estadio campeones olímpicos Kevin Lacuesta y Brian García es justamente el resultado que se está dando hasta el momento en la área floridense. Pelota a campo de Maldonado Interior por arriba el que gana es Polenta el que domina con el pecho es Adrián Pereira en la mitad de la cancha el que la tiene es Mancini viene para Coleman la termina perdiendo en la salida Maldonado Interior ya la recupera Guichón y el que busca llevarse la pelota es Suánez el que va trepando por aquel lado es Prosper balón atrás para Pizarro el que la pide en la mitad de la cancha de Ferreira prefieren meter un cambio de frente hacia Techera que aparece muy solo por derecha intenta el centro Techera pelota que pega en Canavé y se viene nuevamente Guichón y el que trae la pelota es Núñez hay falta sobre Núñez Pita Palacios libre de riesgo para Maldonado Interior vamos a ver qué pasa tiene jugadores altos el equipo de Guichón aquí está la infracción nuevamente viene el árbitro del partido hombres altos es un equipo joven ha demostrado en lo que fue el partido de ida tener jugadores con velocidad y tratar de aprovechar las jugadas de pelota el que le va a pegar a esa pelota es Claudio Pizarro va a llegar Pizarro así acomoda la barrera el arquero Maximiliano Martínez ojo si Pizarro le pega el primer palo dos hombres ahora deja uno solo dispone en la barrera Maximiliano Martínez Pizarro con el tiro libre va a dar la orden el árbitro del partido Palacios viene el centro el primer palo Maximiliano Martínez manda la pelota afuera tiro de esquina para Guichón les dije Nicolás si va al primer palo puede ser peligroso y aquí vemos la jugada nuevamente decidió el remate al arco notable a Martínez una pelota que se le metía contra el palo gran reacción del arquero de Maldonado va a venir el tiro de esquina metro 86 para Echeveste metro 83 para Suárez acá viene el centro al segundo palo cabezazo al medio y está gol gol blanca gol de Guichón tiro de esquina el segundo palo cabezazo al medio y apareció sobre el área chica para definir Lázaro Blanca para marcar la apertura del escuadro a los siete lo gana Guichón por un acero sobre Maldonado interior y lo aprovechó por arriba y buscó esa chance en un equipo de Guichón que en estos primeros minutos tenía la pelota y tomaba la iniciativa del partido aquí vemos la jugada nuevamente el tiro de esquina el envío pasado y gana bien Branca ante el cabezazo previo de su compañero dos cabezazos en el área comúnmente es un gol y en este caso no fue la excepción gana bien el equipo de Guichón por uno a cero y sorprende a quien Maldonado decimos quinto gol de Guichón en el campeonato el primero de Lázaro Branca en lo que va del torneo décimo segundo gol que recibe Maldonado interior y acá se viene nuevamente Guichón pero recupera la pelota ya Maldonado interior y el que pica es Adrián Pereira se viene Pereira reclama la infracción para mí no pasaba nada será saque lateral que va a jugar ahora Carmelo Kullman para Maldonado interior usted sabe Pablo que yo pensaba que el partido iba a comenzar de diferentes maneras que el que iba a tomar la iniciativa iba a ser Maldonado y el que iba a esperar iba a ser la selección visitante fue totalmente al revés al menos en estos primeros 7 minutos el que la busca es Andrés Santos la pierde Santos y se viene ahora Maldonado interior ahí allí llevándose la pelota el jugador Nahuel Cerrón pita falta el árbitro del partido el señor Palacios tiro libre peligroso para la selección local cuéntenme sensaciones Gabriel Hernández en el banco de suplentes de Maldonado interior después de este gol enojo por parte de Bassetti por esa desatención que tuvo Maldonado interior en lo que fue ese córner en contra le pidió a sus jugadores que presten precisamente más atención y los animó a revertir lo que es el resultado me imagino Alexis la alegría en el banco de suplentes de Guichón satisfacción sobre todo por el trabajo que había hecho Branca en el partido anterior no se le había dado en esta en la primera que tiene la manda a dormir a las piolas contento el banco de suplentes evidentemente tiro libre peligroso para Maldonado interior vamos a ver qué pasa con este tiro libre que trae riesgo para el arco defendido por Pelayo está Castellano para pegarle casi 10 minutos del primer tiempo lo gana Guichón por 1 a 0 con gol de Lázaro Branca Pita Palacios va a venir el tiro libre remataron por bajo notable el arquero Pelayo mandando la pelota fuera tiro de esquina para Maldonado qué bien le pegó a esa pelota Ramos bien el arquero una pelota que le pica antes peligrosísima una pelota muy difícil para el arquero por el pique como lo decía bien Pablo respondió Pelayo que fue buena figura en Guichón viene el tiro de esquina Pelayo con total seguridad se queda con esa pelota y va saliendo rápidamente el conjunto de Guichón que busca sorprender a Maldonado interior ya la recuperaba Cabrera y se viene ahora Maldonado interior hay falta sobre Cabrera tiro libre que va a jugar nuevamente Maldonado interior que busca ahora y no tiene otra solución que salir a buscar el empate Nicolás sí exactamente y hacerlo rápidamente ahora hay una dinámica y una velocidad que está demostrando en estos primeros minutos el equipo de Guichón que habrá que ver si la mantiene para el trancurso del partido queda mucho todavía por jugar pero son rápidos como lo decía son veloces y son buenos para la pelota cuando la tienen dominada cuando la llevan al área y en el ataque de Maldonado le va a pegar esa pelota Castellanos así se mueven los hombres en la entrada del área busca el empate Maldonado interior y en el centro en tropo lenta para mí estilo de esquina el cabezazo en definitiva era de Santos desde el arco va a jugar el arquero Pelayo lo cana Guichón por un a cero lo vivimos en una producción de Tenfield en la pantalla de BTV de su monovera Copa Nacional de Selecciones de Ofi siempre se dice Pablo que el que no juega es el que debería estar de pronto y bueno la ausencia de Federico Ramos es evidente en este equipo de Maldonado interior más allá de que Bassetti ha trabajado para tratar de suplir y modificar el esquema técnico táctico pero evidentemente que Federico Ramos es un hombre que se nota en la ausencia en el equipo de Maldonado el que va saliendo desde el fondo es Canabel quien controla ahora es castellano reclama en mano y a mí me deja alguna duda y el que va saliendo ahora es Facundo Cabrera sobre a sobre afuera Cabrera y saque lateral que va a jugar Guichón por intermedio de Álvaro Techera y les recuerdo que la pelota del torneo es Panther se van a sortear dos pelotas al término de las finales nacionales tienen que escribir algo creativo al hashtag la copa por TF si se quieren ganar la pelota oficial la Panther con la que están jugando Maldonado interior y Guichón aquí lo gana Guichón por 1 a 0 otra vez está afuera la pelota otro lateral que va a jugar con sus manos Álvaro Techera mañana conoceremos al rival de esta llave verdad quien clasifica entre la Valleja Capital y el Río Negro Capital acá se viene nuevamente Guichón el que engancha y escapa notable trayendo la pelota por aquel sector es Prosper otro centro sobre el área posición adelantada levanta la bandera el asistente el señor Torterolo será tiro libre defensivo es para el local lo noto muy sorprendido a Maldonado teniendo en cuenta lo que está generando el equipo de Guichón una presión importante de mitad de cancha en adelante no lo deja salir prácticamente a Maldonado del fondo y lo obliga al equipo de Bassetti a lanzar estos pelotazos largos buscando en este caso a Sampo pelota larga que va a controlar el arquero Lautaro Pelayo el que la va trasciendo ahora para Guichón es Pizarro cabecita levantada de Pizarro el que va en busca de esa pelota es Polenta que le va cerrando el camino allí la recupera sin embargo y se venía Suárez pero el asistente de este sector el señor Guillermo Torterolo dice que la pelota ya estaba afuera y rápidamente Maximiliano Martínez va dejando la pelota para Nahuel Canavé 14 minutos de juego aquí en el estadio Domingo Burgueño Miguel lo gana Guichón por un a cero pelota de Andrés Santos derivaba ahora para que busque girar Facundo Cabrera Cabrera que recibe nuevamente Andrés Santos que la levanta el que va ganando por arriba para Guichón es Lima y el que sale desde el fondo es Marcelo Ramos por aquel sector Claudio Pizarro y el que trae la pelota ahora es Echeveste intenta con Pizarro balón al medio toca y juega bien Guichón domina por ahora las acciones pelotazo largo impulsado por Núñez el balón se va a perder a fuera Nahuel Canavé tendrá que sacar desde el lateral para Matelado Interior más allá de esta imprecisión que tuvo el equipo de Guichón con el cambio de frente es bueno el partido del equipo visitando este momento gana justificadamente el juego el que tiene la pelota es Núñez el que domina es Techera el que recupera ahora es Facundo Cabrera y el que la tiene es Castellanos y el que domina es Nahuel Cerrón Pablo Polenta desde el fondo pelota larga atento el arquero Pelayo controla la situación y va a salir desde el fondo para la selección de Guichón cuando llegamos a los 15 de este primer tiempo va saliendo Pelayo y el que tiene la pelota es Eche Veste por aquel lado Pizarro y el que la venía a buscar y la perdía es Prosper y va saliendo desde el fondo Maldonado Interior pelota que deriva para Castellanos y se va a correr Adrián Pereira se viene Pereira busca escapar Pereira y en el centro de Pereira se está afuera la pelota levanta la bandera el señor Romero asistente de aquel sector y que pita ahora tiro de esquina porque está marcando hacia abajo para mí también no pitando tiro de esquina o falta cuénteme Gabriel digame usted está más cerca falta aparición bárbaro impecable gracias Gabriel será tiro libre que favorece a Maldonado Interior lo vi levantar la bandera pensé que el balón ya estaba afuera está me parece sentido Adrián Pereira Gabriel puede ser así de sentido tras lo que fue la última infracción protestas por el lado de Gichón Alexis sí en realidad sobre todo de parte de la muy buena cantidad de hinchas que ha llegado al domingo burbeño Miguel esta noche compañeros exactamente acá el tiro libre y le va a pegar a esa pelota Federico Castellanos viene el centro al punto penal balón que queda y no más controla sin problemas el portero Pelayo y va a salir para la selección de Gichón con mucha tranquilidad de manejando el tiempo de juego manejando a su favor el resultado tocando y tocando el equipo del departamento de Paisan y encontró el gol que es muy importante para la tranquilidad que está teniendo para dominar el partido me parece a mí Nicolás en los 7 minutos encontrar un gol que cambia todo lo que preparaste tanto para un lado como para el otro le da tranquilidad a Gichón y le da nerviosismo a Maldonado que no encuentra la pelota un saludo grande para todos los que están prendidos en esta producción de Tenfield en la pantalla de BTV lo gana Gichón por 1 a 0 y se viene ahora Maldonado interior el que intenta dominar es Castellano el que la trae es Facundo Cabrera pelota que deriva para Castellanos balón largo corre Santos no va a llegar Santos desde el arco va a jugar Gichón está sentido Cabrera puede ser Gabriel así es no funciona por momentos el Maldonado no ha funcionado hasta el momento en el partido como se ha dado en otros partidos mientras vemos la imagen del técnico del equipo de Maldonado interior ahora se levanta Facundo Cabrera justamente lo que decíamos lo que necesita Maldonado para tratar de empatar esta situación de resultado y tratar de obviamente revertir todo lo que está pasando que se junte Cabrera con Castellanos que busquen obviamente al delantero Santos pero no aparece no se genera el mejor juego o el juego que le hemos visto a Maldonado en partidos anteriores Pablo sí, cuénteme es claro lo que pide Bacetti hasta el momento sobre todo para el número 2 para Castellanos Fede salgan a jugar jugá por abajo y el que la recibe es Castellanos intenta dominar Castellanos balón que se va a perder afuera saque lateral que seguramente va a jugar Álvaro Techera para Guichón transcurren 19 casi 20 aquí en el estadio Domingo Uruguayo Miguel el gol para Guichón fue de Lázaro Blanca después de un tiro de esquina servido desde la derecha ahora hay infracción cuando intentaba girar Mauro Suárez Cerátero Libre en la mitad de la cancha es para la visita miren hasta donde fue a marcar Polenta hasta la mitad de la cancha fue a cortar el ataque del equipo de Guichón está descontrolado y desarmado Maldonado Interior por momentos 24 años compañeros para Lázaro Blanca perteneciente al equipo de Peñarol en Guichón ya tendría todo arreglado para jugar el presente año en el fútbol de Fray Ventos bárbaro toda la información del fútbol de Guichón con Alexis Batista con el cual compartimos viajes de San Carlos hasta Maldonado y bueno hoy estuvimos de visita allí en la escuela agraria el lugar donde concentró la selección de Guichón y acá se viene ahora intentando salir Maldonado Interior hay falta sobre Canavé pita el árbitro Palacios tiro libre que va a jugar Maldonado Interior ¿Cómo lo trataban a Alexis por ahí por la escuela agraria? Espectacular les iba a agradecer especialmente por la recepción por la bienvenida y la visita de Pablo hoy a la tarde que estuvo por allí se acercó para ver que todo estuviera bien espectacular la verdad de primera no hay nada que agradecer esto es un ida y vuelta acá sale desde el fondo la selección de Maldonado Interior pelota puesta en el área para que despeje allí con golpe de cabeza Pacheco el que va buscando es Cabrera pelota que se va a perder afuera desde el arco va a jugar el arquero Pelayo muy seguro por ahora el arquero de Guichón sí y hay algún cambio Maldonado con respecto al movimiento en la parte ofensiva Cabrera va por la derecha en el avance queda Santos por el centro el número 9 y Pereira se viene ahora por acá por la izquierda y cuando habían comenzado en el partido los primeros minutos de diferente manera bueno un poco Basetti tratando de cambiar esto me parece que es así un poco la idea Gabriel sí así es Nicolás le pide que sean intensos que se aproximen más a lo que es la marca y que no dejen jugar a los futbolistas de Guichón acá sale desde el fondo Castellanos pelotazo largo en busca de Adrián Pereira va rechazando bien parado en el fondo Techera y el que la busca es Facundo Cabrera llegará no llegará no llega Cabrera otro saque de arco que favorece a la selección de Guichón transcurren ahora 22 casi en el estadio Domingo Burgeño Miguel si bien falta mucho con este resultado Guichón está alcanzando la clasificación en las semifinales de la Copa Nacional de Selecciones como lo está haciendo Florida también que está ganando frente a Tacuarembro Pelayo que manda el balón a la mitad de la cancha el que lo recepciona es Prosper y ya se viene la selección de Guichón pelota larga puesta para Suánez el que marca es Polenta que la levanta a la mitad de la cancha y el que resta con golpe de cabeza es Ferreira desde el fondo va saliendo con la pelota ahora Eche Veste y la marca allí es de Carmelo Polman y ya se viene abandonado interior Polenta en medio de Castellanos pelota larga de Castellanos para Adrián Pereira engancha Adrián Pereira Adrián Pereira que pone para Andrés Santos y viene Santos está en el área caía Santos no pasa nada notable cierre de Fernando Pacheco y la recupera nuevamente ahora mal donado interior por intermedio del jugador Mancini cuando intentaba girar branca Canabé con la pelota el que la recibe es Adrián Pereira deja para Canabé y a correr se ha dicho viene el centro al medio la recupera Mancini se viene ahora Cabrera para un lado para el otro rebota al alco rebotó corre Santos pero ya cierra muy atento Pizarro se va quedando con la pelota para la selección de Guichón y va tocando para Prosper el balón derivaba para Ferreira Prosper que la levanta rebotaba en la marca de Mancini será saque lateral que va a jugar Guichón en el interior vimos a un participativo Adrián Pereira que intentó juntarse con Santos también la intención de Mancini de mitad de cancha en adelante pero debe seguir insistiendo abandonado en ese sentido para buscar el empate acá el pelotazo es para Andrés Santos que intenta dominar la pelota le va a quedar a Castellanos hay un buen cierre yendo al piso allí de Eche Vestes ahí saque lateral que se apura a tomar Nahuel Canavé la tiene Adrián Pereira juega nuevamente para Canavé este que entrega al medio para Castellanos Castellanos que busca escapar la pelota deriva para Mancini centro al segundo palo va Andrés Santos la perdió el arquero y la pelota impulsada fuera por Andrés Santos será saque de arco para mí el árbitro lo que marca es mal desde el punto de los juegos de abandonado interior a la distancia así se nota en este primer plano además la bronca de Santos que hubo novedades ahí Gabriel así es Nicolás que por lo que fue esa mano y la reacción se ganó la cartulina amarilla la primera del partido para el número 9 Andrés Santos no se explicaba como le había ganado por arriba al arquero aquí estamos viendo la incidencia la mano clara de Santos cuando el arquero ya había tomado posesión de la pelota el seguro arquero Pelayo del equipo de Villa por arriba va ganando Ramos el que la viene buscando es Polenta y la manda hacia adelante para Adrián Pereira este que deja para Federico Castellanos la pierde Castellanos intenta Pereira ya estaba fuera de la pelota el saque lateral es para Maldonado interior lo va a jugar Canabé el lateral izquierdo de la selección local viene para Adrián Pereira va restando la pelota afuera Matías Núñez compañeros si lo escucho desde el banco de suplentes de Guichón le piden que cada vez que Guichón ataca abran por la derecha que lo busquen al jugador Lima por derecha va saliendo ahora Maldonado interior la tiene Castellanos elota que venía para Cerrón y ahora la tiene Adrián Pereira que remata al arco lejos afuera la mira pasada del arquero Lautaro Pelayo va a salir desde el fondo la selección de Guichón Maldonado interior no encuentra el camino para vulnerar la última zona de la selección visitante totalmente de acuerdo y la presión del equipo de Guichón es muy importante cada vez que Maldonado tiene la pelota y busca juntarse con dos o tres jugadores para generar fútbol ahí aparecen también dos o tres jugadores del equipo de Guichón para presionar y para que Maldonado pierda ese contacto intentó algo distinto Pereira algo que no ha hecho Maldonado todavía y acá se viene Branca está en el área busca girar se la tiró de esquina la pelota rebotaba en la marca de Pablo Colenda tiro de esquina desde la derecha y hay que recordar que desde ese mismo sector vino el tiro de esquina que propició la apertura del score le va a pegar nuevamente Claudio Pizarro esa pelota en su Echeveste uno de los más altos en Guichón trabajó diferenciado nuevamente toda la semana compañeros había llegado entre algodones al partido de Guichón como local trabajó diferenciado toda la semana nuevamente ayer se le hizo una prueba y bueno finalmente hoy está como titular le va a pegar Pizarro tiro de esquina para Guichón pelota al primer palo resta allí bien parado el jugador Ramos y Castellanos que la manda hacia adelante y corre Adrián Pereira se viene Pereira corre Pereira se la mete al medio aparecía solo allí el jugador Carmelo Colman hay un cierre notable allí cuando se venía Adrián Pereira del jugador Ferreira tiro de esquina para Maldonado Interior y bueno viene apareciendo Pereira que es la clave que tiene Maldonado hasta el momento en el partido 1'86 Polenta 1'82 Cabrera acá viene el centro sobre el área balón afuera que saque desde el arco que va a jugar Quichón claramente el balón lo impulsaba allí el jugador de Maldonado Interior era el número 4 Maximiliano Mancini que busca ese golpe de cabeza y Pelayo con toda tranquilidad va a jugar desde ahí y vuelvo a arrepentir Pablo cuánto se aguantará se bancará lo físico el equipo de Quichón por todo el despliegue que ha hecho en este primer tiempo de presión de marca cuando ha tenido la pelota y cuando ha atacado está ganando el partido es claro y lo está ganando bien Maldonado no está jugando bien pero qué pasará después en el transcurso del partido en cuanto a lo físico principalmente de todos modos y discúlpenme que me meta en su trabajo yo lo veo muy ordenado acá el que busca salir con la pelota es Nahuel Cerrón desde el fondo Ramos golpe de cabeza de Pacheco pelota larga para Adrián Pereira corre Pereira busca meterse en el área pero cierra bien nuevamente Pacheco dejando ahora para Núñez Núñez para Pacheco pelota larga que va a buscar Proper el que se va mostrando es Pizarro prefiere jugar al medio para Ferreira Ferreira que va tocando para Echeveste levanta Echeveste Ramos con golpe de cabeza Castellanos que la levanta no va a llegar Cabrera pelota que se va a perder afuera el lateral lo va a jugar Claudio Pizarro para Guichón y se destaca en el equipo de Guichón Branca cada vez que aparece Branca cada vez que lo buscan es el que genera mayor peligro por parte del equipo visitante acá intenta salir Guichón por intermedio de su capitán Echeveste el que la tiene este Chera pelota larga para Suánez va a salir Martínez que controla sin problemas para Mar Dorado interior y ya pone la pelota rodando para que salga Polenta Andrés Santos balón afuera y el que va a jugar el lateral para Guichón es Álvaro Techera intenta Guichón ya la va recuperando Mancini sigue Mancini pelota para Adrián Pereira corre Pereira buen cierre de Pacheco muy atento cubriendo permanente la zona defensiva Pacheco el pase al medio no lo logra dominar Cabrera el que le va a robar la pelota sigue Federico Castellanos viene para Cabrera piernas que van arriba Palacio dice que quieren que cobre y la recupera y se viene ahora Cerrona y falta sobre Cabrera que le dice la segunda la tercera y Palacio le dice escúchame casadito la boca creo que fue algo así el diálogo no Gabriel si algo así estamos bastante lejos Pablo pero por lo que se puede interpretar de esta manera sería así tiro libre que favorece a Maldonado Interior vuelvo a repetir lo que no me gusta de los árbitros para que advierten tanto tarjeta amarilla se terminó es que tanto diario ¿qué le gusta a los árbitros tarjeteros no a los árbitros que le hablen a los jugadores le va a pegar Federico Castellanos pita Palacio viene el centro sobre el área por lenta y está posición adelantada posición adelantada cuando convertía a Nahuel Cerrón y creo que le doy la derecha al segundo asistente al señor Cristian Romero por lo menos en situación de partido sí, sí, sí estamos de acuerdo viene el asistente en esta oportunidad mientras vemos la imagen de justamente el ayudante técnico del equipo del mantenimiento anterior el cabezazo está adelantado Nahuel Cerrón que así definía cayéndose ante Pelayo pero estuvo bien estuvo bien el asistente en marcar la posición adelantada mientras bueno atentamente el ayudante técnico Jonathan Correa Cerrón Perayo que controla ahora para Guichón el que lo apura es Castellano va a mandar la pelota a la mitad de la cancha el arquero de Guichón la hace rodar por el verde césped del estadio Domingo Burguenio Miguel y ya la tiene Cerrón domina Adrián Pereira que se fue a jugar nuevamente a la derecha Cabrera pasó a la izquierda la recupera media Cerrón y ya la tiene Branca Notable salida ahora con Lima Amaga Branca el pase atrás para Techera que la levanta el que la busca por aquel sector es Prosper enganchó notable mete el centro corre Branca intenta llegar sobre esa pelota Canavé Valón afuera saque lateral que va a jugar la selección de Guichón y créanme hacen mucho mejor las cosas que más de un lado interior de esta altura está claro está claro muy buen jugador Branca sé que destacar un jugador en este primer tiempo es el número 10 del equipo de Guichón no hay duda está la imagen de Bassetti preocupado evidentemente Gabriel el técnico de Maldonado Interior así es preocupado y bastante nervioso el lateral que cae en el área pelota al medio rematarla al arco pelota que quede nomás se viene Prosper busca girar Prosper pero roba notable así para Maldonado Interior después entrega mal era el jugador Ramos resta Polenta por arriba pero ya la tiene Guichón que se viene engancha Prosper para un lado para el otro balón largo sale Polenta buscando solucionar la situación pelea Prosper por esa pelota para Miro intentando defender el defensa de Maldonado y ahora se viene Maldonado Interior Castellanos con la pelota pase largo para nadie y domina con total tranquilidad el capitán Echeveste el que tiene la pelota ahora es Pizarro atrás para el arquero Pelayo Pelayo que la manda a la mitad de la cancha Prosper intenta dominar la marca ahora es de Carmelo Colman Colman que la manda a la mitad de la cancha y ya la recupera Guichón por intermedio de Núñez marca Federico Castellanos que se viene para mí no hay infracción de Núñez el árbitro está más cerca y viene alguna novedad en la selección de Guichón Alexis tarjeta amarilla en la selección de Guichón para Matías Núñez voy a discrepar con usted para mí está bien para la de la salta discrepe tranquilo para eso estamos pero tengo razón yo acá vamos a ver acá está la incidencia Castellanos que va le quita la pelota le quita la pelota claramente no ando tan mal de la vista perdón perdón me equivoqué no era ni siquiera infracción y el árbitro le termina mostrando cartón amarillo le va a pegar Castellanos esa pelota viene el centro va Polenta pase al medio no llega nadie si llega Pelayo se queda con la pelota y va a jugar para Guichón está dándole mucha tranquilidad al arquero Pelayo a sus compañeros a sus defensas y al orden que tiene este equipo de Guichón este orden que está demostrando en 36 minutos de partida el que gana por arriba es Ramos el que corre es Carmero Colman no va a llegar y rápidamente Prósper va jugando el saque lateral se viene Guichón el que la tiene es Núñez intenta rematar el arco balón que queda y no más notable Branca que la levanta resta Polenta como puede va con todo Cerrón y la pelota larga es para Andrés Santos corre Santos corre Cheveste gana el de Guichón balón que se va a perder afuera y ahora lateral para Maldonado Interior muy difícil para Maldonado Interior así buscando esos pelotazos largos para Santos solo el 9 no puede hacer absolutamente nada acá se viene Andrés Santos y ahora el que marca es Pacheco resta Pacheco para Pizarro la marca es de Adrián Pereira le pega mal Pizarro balón afuera reposición desde el costado que va a jugar Polman para Maldonado Interior se nos va el primer tiempo 37 minutos va a ganar a Guichón con gol de Branca por 1 a 0 lo vivimos en una producción de Tenfield en la pantalla de BTV decimonovena Copa Nacional de Selecciones de Ofi por arriba Mancini la tiene Andrés Santos busca girar remataron al arco pasa frente al arco defendido por Lautaro Pelayo balón que se va a perder afuera desde el arco va a jugar Guichón otra vez intentó Mancini rematar y sorprender al arquero de Guichón si una jugada que intentó Mancini que intentó que insiste en algunos momentos cuando tiene la pelota la puede recuperar que por otra parte pocas veces la ha tenido en este primer tiempo rematar de media distancia luego con Mancini sin claridad un remate muy desviado le va a pegar Pelayo a esa pelota el balón que recorre la noche de abandonado el retrasado por Polenta terminaba rebotando en un jugador de Quichón el saco lateral lo toma rápidamente el jugador Nahuel Canavé ahí falta ahora Clara de Fernando Pacheco tiro libre que va a jugar mal donado interior le cuento Nicolás ¿qué va a hacer después que se vaya de acá? si no tiene nada que hacer miren entra al nuevo portal de Tenfield y puede mirar todo lo que tiene que ver con el fútbol el básquetbol la Copa Nacional de Selecciones y todo lo que tiene que ver con el deporte uruguayo recuerde Tenfield.com toda la información del deporte de nuestro país ahí estaremos ahí estaremos firmes mirando y tomándose algo ¿no? porque la noche se presta le va a pegar Castellano ya esa pelota viene el centro balón que queda y nomás rechaza bien parado Núñez y el que recibe es Branca pero ya la pierde la tiene Colman en la mitad de la cancha Cerrón deriva para Colman el que la pide ahora es Cabrera otra vez Cerrón Colman con la pelota centro sobre el área esto es para que Pelayo se siga haciendo un festival dentro del derecho sí, está claro que busca los procedimientos de Maldonado a la hora de tener la pelota no los ejecuta bien no genera buen fútbol y además cuando tiene el balón no concreta bien no genera el peligro necesario el equipo de Maldonado para poder llegar al empate antes que se hace el primer tiempo acá se viene Castellanos pelota larga para Adrián Pereira corre Pereira centro al segundo palo van afuera no pasa nada va a reponer nuevamente Quichón por intermedio teso arquero la de Gustavo Pelayo que lo he nombrado una enorme cantidad de veces porque ha sacado desde el arco ya perdí la cuenta cuántos saques de arco ha tenido Pelayo para la selección de Guichón eso demuestra lo que hemos visto en estos últimos minutos de esta primera parte verdad con un Maldonado que ha intentado sin claridad y que ha encontrado a Pelayo seguro Martínez tuvo dos el arquero de Maldonado una que se fue contra el palo y la jugada del gol que nada pudo ser la pelota está afuera y Canavés va a jugar al lateral que favorece a Maldonado interior 40 del primer tiempo la pelea Castellanos termina ganando y tirando afuera el jugador Núñez otra vez Canavés con el saque lateral acá la clave para el Maldonado Pablo es acompañar bien a Santos en la parte ofensiva la tiene Canavés pelota atrás para Polenta Polenta que la levanta intenta dominar Castellanos que ya la pierde resta del fondo Ramos y ya la tiene Cerrón el que corre ahora es Andrés Santos corre Santos sigue Santos remató por bajo no llega nadie de Maldonado interior y la va a buscar ahora Federico Castellanos Castellanos que mete el centro rechaza Pachisco balón que se va a perder afuera otro lateral que va a jugar Canavés busca presión y tiene el empate el conjunto local en la selección local la tiene Federico Castellanos viene para Canavés va con todo para llevarse de esa pelota Techera intenta salir ahora desde el fondo Lima Lima que la manda hacia adelante para la posición de Sudanes ya la recupera Madonado interior por intermedio de Polenta y como muy entreverado Cerrón que la manda hacia adelante el que gana es Pacheco deriva la pelota para Cabrera Cabrera que deja para la posición de Castellanos caía Castellanos cerquita el árbitro del partido para mí no pasó no pasó absolutamente nada en esa jugada estaba la indicación clara del árbitro no me hablen más bueno pero a ver señor Palacio amarillo si no quiere que le hablen amarillo el que se viene ahora trepando para Guichón poniendo la pelota en medio es Lima el que la tiene ahora para Madonado interior es Adrián Pereira Polenta y a correr se ha dicho corre Pereira no está salida de Pacheco de Taco va dejando la pelotita para que la tenga Techera domina por ahora futbolísticamente la visita le pega mal Branca si lo escucha claramente la ascenso sí que deja Maldonado interior desde aquí abajo es un equipo totalmente ansioso hiperactivo desordenado y que aplica un fútbol totalmente frontal y que abusa totalmente de lo que es la pelota quieta acá se viene Canabé intentaba rematar el arco para mí se apuraba el 21 de Maldonado interior comparto totalmente su apreciación Gabriel Hernández por lo menos en mi situación de relato no es el comentarista copiñado sí, sí no estoy de acuerdo está desordenado en esta jugada cuando llega cuando trata de culminar y lo hace mal en este caso Canabé quedó para el perfil que era el equivocado para el jugador del equipo pelota que por arriba va ganando Polenta ya la tiene Adrián Pereira viene para Andrés Santos deriva ahora para Castellanos otra vez Adrián Pereira Polenta balón en la mitad de la cancha que recibe Núñez Núñez que toca cortito para Lima Lima que va dejando para Suánez Branca con la pelota engancha notable Branca poniendo ahora para que traiga la pelota el jugador Ferraira pelota larga que se va a perder afuera Carmelo Polman va a jugar el lateral para abandonado interior Alexis está muy callado usted cuénteme me imagino que la tranquilidad no debe ser total en el banco de Guichón sobre todo por lo que han sido los últimos minutos compañeros donde el equipo local evidentemente va tomando las riendas del juego decirles de lo que fue la amonestación a Matías Núñez Matías Núñez es el único jugador que ha sido expulsado en la selección de Guichón y recibió su primera amarilla luego de lo que fue esa expulsión en zona de grupos ante Bella Unión acá hay falta cuando buscaba la pelota Andrés Santos sería algo que tengo que destacar de Palacio que lo he visto ya un par de veces en esta copa de selecciones que arbitra muy cerca de la jugada solo Colman por el sector derecho engancha Colman el que la tiene es Polenta Polenta por bajo para Cabrera se viene Cabrera Polenta prácticamente que un delantero más va dejando para Cabrera para mí es Sacariar para el asistente también si lo escucho dos minutos más un bárbaro hasta los 47 iremos aquí en el estadio Domingo Borges y Miguel para este partido entre Maldonado Interior y Guichón por ahora lo gana la visita con gol de Lázaro Blanca después de un tiro de esquina un cabezazo al medio y una desatención importante en la defensa de Maldonado Interior ya le pega Pelayo a esa pelota el que la busca es Prosper la recupera ahora Mancini hay una buena marca para salir allí por intermedio de Pizarro lo tenían tomado Pizarro es lo que entiende el señor Palacios de Canelones por el libre para Guichón ese Palacios es dos y gana tiempo el equipo de Guichón se va tranquilamente al descanso con esta victoria que le permite tomar el segundo tiempo de otra manera planificarlo de otra forma el reclamo para Ferreira de que no se apurara en la jugada le va a pegar a esa pelota Echevestes viene el centro frontal despeja Ramos al medio intenta salir ahora Canavé levanta la bandera del asistente marcando infracción del hombre de Guichón será tiro libre para Maldonado Interior que ya juega rápidamente Canavé pelotazo largo para Andrés Santos Bailón afuera el lateral ahora lo va a jugar Guichón por intermedio de Techera y se va el primer tiempo Pablo por lo que ha marcado el árbitro en cuanto a la visión lo gana bien este primer tiempo el equipo de Guichón veremos en la segunda parte cómo se presentan los dos un Maldonado evidentemente obligado resultado al menos de los dos acá hay falta sobre Federico Castellanos y lo que protesta la gente de Maldonado Interior Gabriel que se tiene amarilla así en la segunda tarjeta vamos a ver será de las últimas de este primer tiempo la pelota va a caer en el área de Guichón le va a pegar Marcelo Ramos está Polenta en la zona de la media luna pelota que viene para Maximiliano Martínez Martínez quemando un pelotazo frontal va por arriba Polenta sale el arquero Pelayo despeja con golpe de puño y el árbitro del partido el señor Marcelo Palacios de Canilones decreta el final del primer tiempo de este encuentro está ganando Guichón sobre Maldonado Interior por un a cero el gol lo convirtió Lázaro Blanca y que lo hace bien y que lo hace bien Pablo gana bien este primer tiempo merecida la victoria del equipo visitante que está metiéndose en los cuatro mejores de la Copa Nacional de Selecciones tendrá que mejorar mucho Maldonado Interior si quiere cambiar exactamente proponemos una pausa en la pantalla de BTV en esta producción de Telfil en el marco de la decimonovena Copa Nacional de Selecciones de Ofi acá en Maldonado en el estadio Domingo Borqueño Miguel Maldonado Interior cero Guichón uno ya volvemos con esta fantástica panorámica del estadio Domingo Borqueño Miguel aquí lo gana Guichón por un acero en el marco de la decimonovena Copa Nacional de Selecciones de Ofi sobre Maldonado Interior proponemos una nueva pausa en la pantalla de BTV y ya volvemos para repasar lo que dejó el primer tiempo de este partido que reitero gana la visita por un acero volvemos aquí al estadio Domingo Borqueño Miguel en una noche realmente fantástica de verano aquí sobre la capital del departamento de Maldonado Nicolás para repasar lo que dejó este primer tiempo bien y vamos a ir justamente a resumente el primer tiempo y en el minuto 7 viene el gol justamente de Branca del número 10 dos cabezazos en el área comúnmente son gol y en este caso no fue la excepción para marcar para el equipo visitante el cabezazo bien ganado por arriba Branca solo ante la distracción de la defensa de Maldonado Interior no la pudo sacar en ese caso Ramos que estaba prácticamente sobre la línea del arco y está con ese gol ganando bien para mí la selección de Guichón aquí en el domingo Borqueño Miguel aquí una era más clara que tuvo Maldonado ese remate del arco ese tiro libre ejecutado por el futbolista de Maldonado y la gran respuesta de Pelayo el arquero que demostró mucha seguridad en el conjunto visitante otra más para Maldonado aquí hay posición adelantada bien marcada por parte del asistente cuando definían Nahuel Sarrón ante el cabezazo en primera instancia de Santos en el equipo de Maldonado está ganando bien en este primer tiempo el conjunto de Guichón por 1 a 0 bien si a usted le parece bien seguimos con lo que dejó el primer tiempo y repasamos las estadísticas de este partido dos situaciones de gol para cada selección dos tiros de esquina para cada selección un fuera de juego para Maldonado Interior y uno para la selección de Guichón seis faltas cometió Maldonado diez cometió el equipo del departamento de Paisandú y una tarjeta amarilla por cada lado sin expulsados hasta el momento en el partido impecable Nicolás con el repaso de lo que dejó el primer tiempo de este partido que gana Guichón por 1 a 0 sobre Maldonado Interior nos vamos a la pausa en la pantalla de BTV y ya regresamos al estadio Domingo Borgueño Miguel volvemos aquí al estadio Domingo Borgueño Miguel donde ya la cuaterna arbitral está en el campo de juego ultimando los detalles para el comienzo de los segundos 45 minutos de este partido que gana la visita gana Guichón por 1 a 0 con gol de Branca cuando transcurrían 7 minutos del primer tiempo ¿qué nos puede deparar el segundo tiempo Nicolás? Bueno habrá que ver cómo fue la charla técnica en ambos equipos en ambas selecciones de un equipo de Guichón tranquilo con el resultado porque sabe que con este resultado está clasificando pero no se puede relajar no puede dejar espacio y son Maldonado que seguramente en la segunda parte se venga con todo y habrá que ver si hace alguna modificación Bassetti desde el punto de vista de lo que mostró Maldonado en el primer tiempo seguramente le jugará con velocidad habrá que ver también la reacción física que pueda tener el equipo de Guichón pero nos espera y nos prometen unos segundos 45 minutos muy excitantes aquí en el domingo burreño Miguel y ojalá que sí para toda la teleaudiencia de BTV me imagino la gente allá en Guichón con mucha expectativa disfrutando de este triunfo de su selección aquí en Maldonado ya se va a venir la selección visitante también al campo de juego después de una charla técnica ¿no se fue a Camarines Alexis la selección de Guichón? no es habitual que esto pase compañeros en el municipal tanto cuando Guichón es local como cuando es visita a raíz de lo que pasa con el técnico de la selección de Guichón ¿verdad? por lo general la charla técnica se hace fuera de vestuario Guichón que seguramente se viene con alguna novedad me parece por lo que estuve consultando se va a dejar el campo del juego Matías Núñez el único amonestado que tiene Guichón bárbaro lo confirmaremos en un ratito se viene también Maldonado Interior cuénteme Gabriel alguna novedad por la selección local los mismos 11 a París para lo que son estos segundos 45 los que esperan en el banco Cabrera Fernández Malsoni Llamandú Fernández Segovia Núñez Balao Lazo Rosas y Martínez bárbaro impecable sí Pablo inteligente lo del técnico del equipo de Guichón ¿verdad? saca un hombre que estaba amonestado que juega en la mitad de la cancha que es muy importante para recuperar pelotas para marcar y que obviamente está amonestado inteligente lo del técnico de Guichón exactamente usted lo ha dicho ya está la terna arbitral allí en la zona del círculo central del campo de juego del estadio domingo burgueño Miguel que luce magnífico realmente ya se viene la selección visitante y bueno y en definitiva Alexis se cumple lo que usted adelantaba hace un ratito sí exactamente allí venimos allí vemos que vienen los jugadores de Guichón rumbo al campo de juego en realidad con dos variantes se viene Guichón para esta segunda parte ya les vamos a estar confirmando compañeros por lo pronto esperan Benjamín Jaime el arquero suplente José Castillo Enzo Olivera Lucas Leites que vemos que se viene al campo de juego Nahuel Milán Giancarlo Echeveste José Márquez Kevin Cuadro Nahuel Barón y Ayrton Fernández el autor del tanto del empate en Guichón el pasado fin de semana Bárbaro Bárbaro impecable ya vamos a estar confirmando quienes se fueron en la selección visitante de Guichón y quienes se vienen a la cancha con la número 24 y la número 19 respectivamente buen marco de público Pablo ¿no? sí yo en realidad esperaba más gente aquí en el estadio Domingo Burguenio Miguel allí se va a realizar la variante se va a venir a la cancha con la número 24 ¿quién Alexis? ingresa el número 24 Lucas Leites por el número 5 en este caso de la selección de Guichón Matías Núñez e ingresó Ayrton Fernández con el número 19 dejando la cancha el 23 Mauro Suánez impecable las dos variantes del técnico de Guichón todo listo todo pronto para que comience a rodar el balón así está parado frente a la pelota Federico Castellanos va a pitar el árbitro Palacios creo yo de correcto arbitraje esta noche aquí más allá de esa discrepancia que podemos tener en la amarilla que le mostró al hombre que se retiró del campo de juego a Núñez acá recupera Guichón la pelota y el que busca Dominares Fernández recién ingresado pelota que se va a perder afuera y ya Carmelo Colman va jugando el saque lateral para Ramos Ramos que la manda hacia adelante gana Andrés Santos y ya la tiene Facundo Cabrera Santos que va dejando para Canavé Canavé que mete sobre el área no va a llegar Andrés Santos controla el arquero Pelayo y en ese gesto de Andrés Santos creo que está clarísimo cuál es la situación de Mariano Andrés está molesto Santos está molesto jugando pedía la pelota un poco más atrás que fuera más preciso en ese caso Canavé en esa jugada va saliendo ahora la selección de Guichón pelota larga y aparece solo Andrés Santos para meterse en el área la marca es de Pacheco engancha Santos para un lado para el otro y cierra notablemente allí Pacheco y la va trayendo Lima que le pega muy mal allá pelota balón que se va a perder afuera la intención era jugar con Branca el lateral por aquel sector lo va a jugar el jugador de Maldonado Interior Canavé tenemos resultados finales Pablo Florida derrotó a Tacuarembó 2 a 0 Florida está en las semifinales y salto 4 a 0 a Durazno salto también en las semifinales de la Copa Nacional de Selecciones Bárbaro los resultados de esta sentido Facundo Cabrero Bárbaro gracias Gabriel los resultados de esta decimonovena Copa Nacional de Selecciones de Ofi recuerden mañana va televisado La Valleja Río Negro en un partido que será también para esquilar el balcón exactamente a las 20 horas va ese partido ayer Juan Antonio la Valleja exactamente ya tenemos una de las semifinales verdad Florida le va a pegar a esa pelota Federico Castellanos que se cambió los zapatos me parece Gabriel estaba con zapatos celestes ahora está con zapatos grandes le va a pegar Castellanos que levanta los brazos va a venir el centro al segundo palo en busca de polenta para mí es tiro de esquina para el asistente también será tiro de esquina para Maldonado interior cuando llegamos a los tres minutos de este segundo tiempo el que le va a pegar a esa pelota en la selección de Maldonado interior es Adrián Pérez y van los más espigados Polenta 1.86 Cabrera 1.82 Mancini 1.80 Santos 1.89 pelota por arriba el segundo palo para mí es tiro de esquina porque restaba el capitán Echevestes será tiro de esquina ahora de la izquierda le va a pegar a esa pelota Nahuel Canavé va dejando para que Federico Castellanos tome el tiro de esquina allí desde el sector izquierdo del ataque de Maldonado interior el que hace arriba es Adrián Pérez le pega Castellanos viene para Polenta pelota que quede y no más la viene buscando allí para girar Mancini le robó Mancini a esa pelota y ahora se viene de contragolpe la selección de Gichón hay mano dice Palacios y bueno allí algunas situaciones de Facundo Cabrera y Branca Alexis y Gabriel cuéntenme qué pasó entre dichos en realidad se molestó el jugador de zona oeste por entendía que Branca intentaba hacer tiempos acá la tiene Adrián Pérez Caiga Pérez otro tiro libre que tiene Maldonado interior Nicolás así va a ser todo el segundo tiempo o al menos lo que vemos en estos primeros minutos Maldonado proponiendo el equipo de Gichón esperando marcando y contragolpeando buscando a Branca es el mejor jugador que tiene esta selección va a venir el tiro libre le va a pegar a esa pelota Adrián Pereira vamos a ver qué pasa viene el centro de Pereira el segundo paro va arriba por lenta cabezazo a las manos el arquero Lautaro que se arroja dentro del área chica y va a reponer desde el fondo otra de las buenas figuras el arquero que tiene el equipo de Gichón en qué equipo juega el arquero Lautaro Pelayo Alexis es arquero de Peñarol en Gichón acá va por lenta por arriba y el que la va a buscar es el round pelota larga hay falta sobre ese round y lo va a ver cartón a pericio para quién Alexis para el número 13 en la selección de Gichón Dante Ferreira sentido número 5 el mal donado interior Nahuel Cerrón fue fortísimo en este caso Ferreira que dio una incidencia normalmente vean cómo va Ferreira la planchita arriba sobre Nahuel Cerrón también se quedó un poco fuerte es la tercera amarilla que recibe Ferreira a lo largo del campeón tiro libre que va a jugar ahora Marcelo Ramos para la selección de mando en el interior lo gana Gichón por 1 a 0 espera Andrés Santos en la zona de la media luna pelota por arriba para Adrián Pereira y que gana es el capitán Echeveste tirando la pelota afuera sacra lateral que va a jugar Carmelo Colman que seguramente va a poner el balón en el área de Gichón sin embargo prefiere jugar cortito la pelota para Mancini engancha Carmelo Colman bien en el centro va arrestando Pacheco ahora con golpe de cabeza y el que complementa es el amolestado hace un ratito Ferreira pelota de Ramos el que va girando con el balón intentando llevarse esa pelota allí era Castellanos la buscaba Adrián Pereira ahora sí está afuera desde el arco va a jugar la selección visita se quedaron seis minutos recién en este segundo tiempo pero no es momento de pronto para aprovecharse que Maldonado está urquido en cuanto al resultado de que ingrese Jean-Lucas Martínez y que pueda de alguna manera modificar el aspecto técnico táctico Bassetti para que Maldonado pueda llegar a ese empate que le pueda dar tranquilidad pero seguramente así estará muy atento nuestro compañero Gabriel Hernández con lo que suceda en el banco de suplentes que por ahora no han sallado ninguna variante y acá se viene Facundo Cabrera que la va dejando para la posición de Andrés Santos por el otro lado Canavé viene en centro al medio va Cabrera resta bien parado Echeveste que por arriba conjuntamente con Pacheco son impasables por el momento para los ataques de Maldonado Interi se ha destacado en eso en la marca en estar bien parados y en estar bueno hablándose continuamente de los jugadores del equipo de Gichón en la última liga yo se lo dije cuando iban 10 minutos más o menos del primer tiempo muy ordenado este equipo de Gichón realmente acá hay tiro de esquina para Maldonado Interior viene el centro va Polenta cabezazo que doy nomás ahí está gol gol Mancini gol de Maldonado Interior Mancini apareció por el segundo palo para dejar sin asunto al arquero Pelayo lo empata Maldonado Interior a los 8 casi 9 de este segundo tiempo esta historia es zona 1 Maldonado Interior 1 Gichón 1 bueno bueno en ese orden en ese orden que hablabas Pablo apareció una distracción y apareció el aprovechar la jugada pelota quieta cabezazo hacia el segundo palo buen centro buen centro Adrián Pereira y la definición de Mancini que apareció solo en la única distracción que hasta el momento ha tenido en defensa el equipo de Gichón están 1 a 1 con este resultado hay penales pero faltan mucho todavía primer gol de Maximiliano Mancini lo que va del campeonato nacional de selecciones con el número 31 que anota Maldonado Interior décimo primer gol que recibe Lautaro Pelayo en este caso en la selección de Gichón cerran una de las acciones y el que va trasciendo la pelota es Pizarro y ahora se viene Gichón el que caía era Blanca el autor de la apertura de la escórnada dice el árbitro del partido lateral lo va tomando Carmelo Colman y eso no lo ve el cuervo podrido una puta contemparión clarito se escuchó se ve que lo conoce acá viene buscando la pelota para la selección de Gichón Ferreira hay falta solo el número 13 y Gichón tendrá un tiro libre peligroso o de cierto riesgo para el arco defendido por Maximiliano Martínez bueno y ahora el partido cambia Pablo porque lo que pensamos en el comienzo en la segunda parte y teniendo en cuenta el resultado a favor que tenía el equipo de Gichón con este empate de Mantenado el partido cambia va a ser de ida y vuelta y ahí habrá que ver quien aprovecha mejor la selección ver quien le pega a esa pelota en la selección de Gichón tiro libre peligroso agazapado el arquero Maximiliano Martínez va a venir el tiro libre remate a largo que se va a perder lejos afuera la miraba pasar el arquero Martínez desaprovechó un tiro libre Gichón desaprovechó un tiro libre Gichón y es el momento de mayorado anterior en el partido después del empate motivado evidentemente con el gol de Mancini hay mano ahora de Adrián Pereira y el partido entra en un tema ya de barullo de conversación teniendo en cuenta lo que se juega en las dos selecciones por lo menos para mi gusto está conversada la cosa por ahí Gabriel muy tranquilo por acá abajo Pablo bárbaro impecable y acá se viene la selección de Gichón balón afuera impulsado por Fernández el que intentaba era Castellanos la pierde el jugador de Madrid y el saque lateral lo va a jugar Pizarro para Gichón un saludo para un amigo para José Garrido hombre la valleja que seguramente mañana estará calpitando también a través de la pantalla de BTV el partido entre la valleja y Río Negro está prendido a esta transmisión aprovechamos para saludar también a toda la gente de Gichón que nos ha hecho llegar sus mensajes acá a la cabina y bueno realmente un partido que estamos viviendo con mucha emoción acá se viene la selección de Gichón acá la va perdiendo ahora Pacheco y el que pica habilitado Andrés Santos se viene Santos corre Santos va a enfrentar el arquero escapó Santos remató con el palo como Santos pelota atrás para Castellano la sacaron en la línea la sacaron en la línea se acaba de salvar increíblemente Gichón que buen contragolpe de la selección de Maldonado interior y está sentido el arquero Pelayo Alexis sí señor quedó sentido después de lo que fue el intento de restar esa pelota ahí el árbitro del partido llama a la sanidad de la selección de Gichón en este caso bien vemos la reiteración nuevamente Adrián Pereira el toque de primer habilitado totalmente Santos que ahí va con la pelota marcado por tres jugadores del equipo de Gichón escapa del arquero pero se abrió tanto que le quedó poco ángulo para definir la pelota pegó en el palo después intentó Castellanos no pudo convertir es el mejor momento en el partido para el equipo de la selección de la selección muy sentido el arquero Pelayo Alexis sí exactamente allí está trabajando con él la sanidad recordamos que en el banco de suplentes está la alternativa en este caso de Pelayo es Benjamín Jaime también arquero de Peñarol un metro ochenta y cinco de estatura y diecisiete años bárbaro joven generando una experiencia ya desde muy joven en lo que es este tipo de torneo porque además el promedio de edad de esta selección de Gichón es joven realmente exactamente para que tengan una idea también por ejemplo el portero Lautaro Pelayo tiene veinte años de edad allí está atendido siendo atendido por la sanidad de la selección de Gichón parece recuperarse aprovechan los técnicos Gabriel para bueno solucionar alguna situación táctica dentro del campo de juego también sí así es compañeros en este momento habla Jonathan Correa y también Bassetti con lo que es el cuarto árbitro conversan y sobre todo hablan acerca de el tiempo que está detenido lo que es el partido aquí estamos viendo otra de las incidencias que justamente es el gol del empate del equipo de Amaldonado Mancini tras el cabezazo de Santos y tras el centro previo de Adrián Pérez ya está uno a uno el partido recordamos con este resultado hay penales bárbaro y ya se va a poner en movimiento la Panther la pelota oficial del torneo Nicolás nos pueden mandar sus mensajes escribir algo creativo al hashtag la Copa Porte F y bueno se pueden ganar la pelota oficial de esta decimonovena Copa Nacional de Selecciones de Ofi que vivimos en una producción de Tenfield tanto en la pantalla de BTV como de BTV Plus dependiendo del partido que se juegue y de la programación por supuesto que se diagrama semana tras semana acá viene buscando por arriba intentando el jugador Fernando para mí cometía falta sobre Mancini nada dice el árbitro del partido la busca Castellano es el que despeja de Pizarro balón que viene al medio se viene Maldonado Interior pelota que le va quedando a Adrián Pereira Cabrera que remata viene el arquero Pelayo controla muy seguro el arquero de Guichón y va a salir desde el fondo se siguen generando chances oportunidades para el equipo de Maldonado que tiene que aprovechar en este momento es el momento de Maldonado Interior en el partido en el juego no aparece Guichón como en la primera parte está 1 a 1 el partido pero Maldonado cerca del segundo acabo de inundar la cabina con la presidencia se viene Castellano si hay falta cometida por Echeveste no se preocupen tranquilo estoy mirando el ventilador que fue la mejor idea una de las mejores ideas que se ha presentado en el último tiempo sí la verdad que sí agradecer a la gente que trabaja en el estadio Domingo que nos proporcionó un ventilador porque la verdad estaba difícil acá en la cabina más para el comienzo cuando uno está de camisa saco hay tiro libre para Maldonado Interior le pega Castellano pelota que viene al medio la busca Polenta va derivando para Carmelo Colman busca girar Colman la tiene Polenta intenta rematar al arco Mancini y el que la busca ahora para que salga el conjunto de Quichón es Branca pero ya está muy atento Castellano que entrega mal y se viene Quichón la recupera Canavé y a su vez la pierde y el que se viene con la pelota es Lima Lima que la va jugando al medio para Branca Branca que juega para Lima está el segundo Polenta Polenta llega justito cuando aparecía solo Lima para definir ante la salida del arquero Martínez buena llegada de Quichón y bueno cuando aparece Branca aparece Quichón y da una gran habilitación Branca justamente para Lima y el cierre es justo correcto bárbaro para Maturado interior de Polenta si no era una ocasión muy clara para el equipo de Quichón de convertirlo va a venir el tiro de esquina arresta Maximiliano Martínez pelota al medio cabezazo al segundo palo va a venir otro centro el que la tiene es Pizarro Pizarro que la va jugando atrás intentan un centro en medio y ya la tiene para que salga para Maturado interior Andrés Santos y el que la pide es Adrián Pereira corre Santos balón que se va a perder afuera el que marcaba era el jugador prósper saco lateral que va a jugar Carmelo Colman para Maturado interior el problema de Maturado por momentos son los espacios que deja al irse tan con tantos hombres que nos decían buscar el segundo gol en el partido y el contragolpe de Quichón puede ser productivo para el equipo visitante siempre y cuando Granca conecte la pelota que es el hombre clave que tiene este equipo visitante en el partido pero además es todo hasta el momento el segundo tiempo para el equipo de Maturado interior hay lateral pelota que cae en el área domina Castellanos Castellanos que la manda al medio despeja el capitán Echevestes la viene buscando ahora allí el jugador Canavé se viene Colman remata el arco y falta sobre Andrés Santos que tiro libre tiene Maturado interior Nicolás no está Federico Ramos evidentemente pero hay hombres que le pegan muy bien está Castellanos vean otra vez la incidencia la pelea de Santos siempre buscando siempre teniendo posibilidades en la infracción que le cometen el hombre de referencia que tiene Quichón en defensa y Maldonado interior en el ataque va a venir el tiro libre vamos a ver quién le pega esa pelota la acomoda Castellanos para mí es para él la pelota también está con esperando Ramos aparte para el perfil de él para la zurda alguna charla que se da allí en la zona de la semiluna de la medialuna o como usted le quiera llamar está Facundo Cabrera también sí exactamente ahora se alejó a mí me gustaría que le pegara Polenta fuerte 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 a la pelota pero va a Castellanos me parece que va a ser para Castellanos los cuatro hombres en la barrera dispone el arquero Lautaro Pelayo vamos a ver qué pasa Acomoda allí la barrera nuevamente Palacios y el que le va a pegar a esa pelota es Castellanos expectativa en el estadio Domingo Uruguillo Miguel 20 minutos va Castellanos pierde izquierda remató pegó en la barrera le quedó a Ramos intenta Ramos y se viene ahora de contragolpe la selección de Guichón y a correr se ha dicho si la cruza puede estar el segundo y se viene Branca solo por el sector derecho la piden por el segundo palo viene el centro de Branca llega Polenta justito para apagar el incendio y ya la tiene Canave Nicolás buen intento está agazapado Guichón espera tiene la pelota abandonado pero bueno cuando se generen ese tipo de jugadas esa jugada de contragolpe que responde rápidamente con velocidad el equipo de Guichón y cuando aparece Branca Guichón es peligroso acá la pelota al medio viene para Cabrera Cabrera que deja para Adrián Pereira entraba Pereira pero ya despeja y va saliendo Lima para la selección de Guichón el que intentaba ahora era Branca el que domina y va saliendo es Castellanos sigue Castellanos pelota para Cabrera Pequene Cabrera termina rebotando en la marca de Pizarro se viene Colman intento de remanda el arco por decir algo balón afuera Pelayo va a jugar la pelota para Guichón aquí veíamos la imagen de Canave un hombre siempre importante con un desplie físico enorme que tiene el lateral del equipo de Maldonado interior también veíamos a Castellanos que bueno ha intentado también ha buscado esa oportunidad para que Maldonado pueda dar vuelta y revertir esta historia este empate uno a uno vamos a ver el banco Guichón compañeros bárbaro se van a venir novedades en la selección visitante pelea Branca con Polenta y falta para mí del 10 de Guichón para el árbitro también va el asistente de aquel sector el señor Torterolo no no es Torterolo es el señor Romero que levantaba la bandera tiro libre defensivo para Maldonado interior estamos viendo dos eleccionados Pablo que son de sectores interiores son los únicos de sectores interiores que están jugando esta etapa de cuarto de final tanto Maldonado interior y bueno Guichón representando Paisanú interior los demás son todos capitales tanto los que hayan quedado eliminados como los que han avanzado acá se viene Fedeira buscando la pelota pasa atrás para Pelayo que sale arriesgadamente pues hay pierna arriba de Sarrón tiro libre que va a jugar Guichón se va a venir una variante de la selección visitante el que aparece y la trae muy solo por este lado es el jugador Leites pelota que se va lentamente afuera habrá reposición desde el costado ella juega Maldonado interior ya la tiene Guichón intenta por aquel lado salir el jugador Lima pelotazo largo para que la venga a buscar por este lado Fernández intenta Fernández va Carmero Colman hay falta de Colman para Medecart Amarillo tiro libre marca el árbitro reclama la gente de Guichón será tiro libre para la visita cuénteme las variantes Alexis se viene en la selección de Guichón allí el árbitro asistente está levantando la bandera se vienen dos variantes por los prontos en la selección roja de Guichón en este caso Carlos Echeveste va a mandar al campo de juego a dos jugadores que fueron titulares el partido pasado se va con el 4 Álvaro Techera e ingresa con el número 9 Kevin Cuadro mientras tanto que deja la cancha Nazareno Lima e ingresa con el número 11 Giancarlo Echeveste en Guichón impecable Echeveste y Cuadro se vinieron a la cancha así que vamos a tener dos Echevestes en el campo de juego y hay tiro libre que favorece a Guichón le va a pegar a esa pelota Claudio Pizarro pierna izquierda para el número 6 viene el centro sobre el área va arriba al arquero despejó con golpe de puño pelota que queda y no más balón en el área resta Andrés Santos y ya la viene a buscar ahora Carmelo Colman termina rebotando en la marca del jugador Pizarro pelota juguera desde el arco nos apoyamos un poco en lo que nos dice nuestro compañero Alexis estos ingresos evidentemente Alexis es para ponerle un poco más de presión a la zona ofensiva y generar más fútbol para el equipo de Guichón exactamente sí señor dos jugadores que insisto han venido siendo titulares a lo largo del torneo y que hoy Echeveste los relegó al banco de suplentes Giancarlo jugando por derecha Giancarlo Echeveste en este caso y Kevin Cuadro en esta oportunidad como número 9 va saliendo con la pelota Cerrón el que la tiene es Canavé Cabrera Cerrón desde el fondo la va trayendo Ramos corre Colman llega Colman se viene Colman pase al medio de Colman resta bien parado en el fondo allí el jugador Ferreira saque lateral que va a jugar Colman para Matonado Interior mejoró notoriamente Colman en este segundo tiempo con respecto a lo que hizo en la primera parte allí la pelota deriva para Colman el que la tiene Federico Castellanos el que domina es Mancini Mancini que va jugando para Andrés Santos busca girar Santos lo tenían tomado es lo que reclama Santos pero ya la recupera Mancini centro para Castellanos que aparece muy solo se viene Castellanos pasa el segundo palo corre Cabrera se viene Cabrera el que recibe atrás ahora es Canavé viene el centro para Santos cabezazo deriva para Castellanos para rematar que cerca del ángulo superior derecho la miraba pasar el arquero Pelayo para que le da vista el arquero Bichuena si exactamente quedó ahí parado pero vio que era difícil que entrara al arco una jugada de un lado hacia el otro por parte del equipo de Matonado Interior en definitiva este remate de Castellanos que se va por encima otra actitud para el equipo de Matonado otra oportunidad que desaprovecho acá había falta de Fernández compañeros si lo escucho fue molestado en la jugada el recientemente ingresado número 9 en Guichón Kevin Cuadro bárbaro era de cuadro el número 9 ingresó y ya se ganó el cartón amarillo Kevin Cuadro le va a pegar a esa pelota polenta pelota larga que va a correr Cabrera no va a llegar Cabrera y el lateral lo va a jugar ahora Guichón allí la salida en el sector derecho de la salida de la selección visitante 27 casi 28 jugamos se nos va este segundo tiempo la tira Adrián Pereira la perdía Pereira la marca era de Prosper el que la tiene ahora y va intentando salir es Echeveste se viene ahora Pizarro por la izquierda levanta la cabeza Pizarro domina bien parado en el fondo de Matonado interior Polenta entrega mal Polenta para Castellano y otra vez la tiene Pizarro y al medio pase para que Prosper la manda hacia adelante controla el arquero Martínez que rápidamente la pone para Castellano corre Castellano buen cierre en el fondo del jugador Echeveste el que la recupera es Mancini sin embargo va intentando llevar la pelota Kevin Cuadro ahora el que la domina Federico Castellano se viene Castellano se intenta jugar la pelota Facundo Cabrera para Adrián Pereira lo marcan a Pereira y ya la tiene para que salga Pizarro marca de Mancini que recupera Mancini que va dejando para Coleman Coleman que va poniendo el balón para Facundo Cabrera solo por el segundo palo está Andrés Santos lo tiene Santos pelota atrás para Castellano notable espectacular Pelayo con una mano aún al grito de gol de Maldonado interior llegó Castellano para definir espectacular el arquero Pelayo y que bien Santos también la mejor jugada colectiva hasta el momento de Maldonado en lo que va del partido vean engancha Santos espera que salga el arquero toca atrás y el remate notable de Castellano mejor mucho mejor aún la respuesta de un arquerazo que tiene el equipo de Bichón como Pelayo va a venir el tiro de esquina la pide Federico Castellano al primer palo en el segundo la viene buscando Cerro no llega nadie por esa pelota lentamente se pierde afuera se la saque lateral que va a jugar la visita ojo que Maldonado sigue perdiendo oportunidades y ojo con el contravolpe del equipo de Bichón que puede así tener alguna posibilidad y llegar al gol está el partido presentado de un ida y vuelta más allá de que sea un segundo tiempo que lo domina el equipo de Maldonado interior cuadro que entrega mal la recuperaba Cabrera el que la espera ahora y la domina es Canavé balón al medio para Adrián Pereira que la va a buscar corre Pereira se va a meter en el área el árbitro Palacios entiende que hay falta de Adrián Pereira tiro libre defensivo es para Kichón ha parecido poco Facundo Cabrera en lo que va del partido por parte del equipo de Maldonado interior y Maldonado interior creo que lo ha sentido por momentos y ahora en este segundo tiempo también ha parecido poco Adrián Pereira lo necesita más el equipo de Bassetti para poder clasificar acá por arriba va ganando Cabrera y el partido se va a detener no deja seguir el árbitro el que va jugando ahora es Ferreira Ferreira que la va jugando al medio y se viene con la pilota Echeveste solo cuadro por el medio sigue con el balón Echeveste cae en el área que se levante dice Palacios que hay que destacar está permanentemente al lado de la jugada pelota larga balón hacia adelante el que va saliendo es Cerrón balón que se va a perder afuera y por aquel sector el lateral lo va a jugar Kichón reiteramos Pablo que con este resultado se va a penales no se va a alarme se va a penales directamente con este resultado de empate acá para Kichón va saliendo Pacheco el que la levanta es Deite el balón sobre el área sale Martínez y ya se queda con la pelota pase largo para que la pelea ya adelante solo contra la defensa de Kichón Andrés Santos sale desde el fondo Kichón Echeveste que la va jugando para Branca y se viene Branca pelota larga de Branca otra vez muere el balón en las manos de Maximiliano Martínez Martínez que un poco de trabajo hasta los antes de este segundo se viene ahora Castellanos engancha Castellanos cortito para Cabrera viene para Adrián Pereira domina Pereira pase largo para Andrés Santos pero ya la va trayendo Branca que se retrasa unos metros para tratar de generar el chupo de Kichón la va buscando Polenta cierra Polenta balón afuera y al lateral lo hace el propio Polenta para que salga allí Ramos Pablo sí lo escucho y se va a venir a la cancha el número 11 Gianluca Martínez Bárbaro lo pedía hace un ratito Nicolás Pereira y acá corre Colman engancha notable Carmelo Colman va jugando ahora para la posición de Adrián Pereira que la pierde el que va girando ahora es Ferreira y el que se viene es Branca y el que espera en el área es Cuadro y el que trae la pelota es Leites pelota para Ferreira pase al medio para Kevin Cuadro recupera Maldonado Interior que va saliendo ahora en la mitad de la cancha se viene Ramos con la pelota no tiene con quien jugar nadie se rima prefiere meter el pase al medio para Cabrera y falta para Mide Cabrera deja seguir el árbitro después la pierde Castellanos recupera ahora el 2 de Maldonado Interior el pase atrás de Canavés para que la traiga Polenta cabecita levantada de Polenta la va pidiendo allí Andrés Santos para él viene la pelota es corto el pelotazo el que recupera ahora en la mitad de la cancha de Cerrón caía Cerrón ahí falta tiro libre para Maldonado Interior y hubo novedades no Alexis si correcto amonestado en la selección de Gichón el número 10 Lázaro Branca se va a venir la primera variante en el conjunto de Maldonado Interior así es Pablo porque se va a retirar el hombre gol que tuvo Maldonado Interior en la noche de hoy Maximiliano Mancini el hombre de las flores le va a dejar su lugar para que ingrese con la número 11 a Gianluca Martínez seis goles en lo que va de este campeonato mayor potencia para Maldonado verdad ahora con Gianluca Martínez mientras vemos esta incidencia el gol justamente el hombre que se retiró de la cancha Mancini que ha sido uno de los jugadores con rendimiento más parejo que ha tenido esta selección de Maldonado Interior en el transcurso de toda esta copa tanto en la consagración en el campeonato del este como hoy acá viene el tiro libre pelota al medio ganaba Polenta en las alturas el que la viene buscando ahora es Carmelo Colman el que va dominando es Cabrera escapa Cabrera balón al medio para Federico Castellanos la va pidiendo Polenta Polenta que va dejando la pelota para Gianluca Martínez centro de Martínez reclama en mano reclama en mano y ahí le caen con todo al asistente que pide calma Palacios que dice para mí le pegó en el costadito por el gesto que hizo Gabriel para mí fue una clara mano desde aquí abajo bárbaro y acá se viene Castellanos centro al medio va arrestando Pacheco por arriba Cabrera intenta Cabrera saca de arco que favorece a la selección de Quichón y bueno así comienza algún entredicho está conversado está conversado el partido vamos a ver seguramente a través de la pantalla de la recta ahí viene la jugada el intento de Martínez el centro pega en la mano estaba despegada del cuerpo exacto en mano de Pacheco en mano de Pacheco era penal para Martínez se equivocó Capalacios yo creo que es más del asistente que de Palacios pero bueno acá se va a venir alguna variante más en el equipo en la selección de Quichón mejor dicho Alexis si correcto compañeros se viene la quinta y última variante en la selección de Quichón cuando el árbitro del partido de la orden se las cuento impecable acá el que tiene la pelota de Ferreira centro de Ferreira se viene ahora Echevestes pasa al medio para Branca caía Polenta infracción sobre el zaguero de Madonado en 37 minutos se va a venir una variante en Quichón ahora sí el árbitro va a dar la orden se va de la cancha el número 10 Lázaro Branca ingresa en su lugar con el número 17 Nahuel Barón hasta que pudo jugar Branca hasta que lo habilitaron principalmente en el primer tiempo después en el segundo tiempo se desdibujó un poco la figura de Branca para mí fue el mejor jugador del equipo de Quichón decía antes Pablo complementaba un poco lo de el ingreso de Martínez ¿verdad? para juntarse con Santos con Castellanos para generar una jugada con Adrián Pereira y también con Facundo Cabrera acá la robaba Cabrera la viene buscando ahora con todo allí Canavé el que la tiene Skolman pelota al medio y se viene Castellanos corre Castellanos y el que la va buscando es Sanluca Martínez la deja salir afuera será tiro de esquina para la selección de Maldonado Interior que busca y presiona en estos últimos minutos del partido vamos a ver lo va a pegar Federico Castellanos se mueven los hombres en el área Polenta en el punto penal allí viene el centro el primer palo entró Santos busca Santos esa pelota rebotaba en la marca del jugador Enzo Echevestes será tiro de esquina nuevamente que favorece a Maldonado Interior va a llegar Castellanos viene el centro pelota que quede nomás va por arriba con todo Pacheco la viene buscando ahora intentando llevársela Facundo Cabrera el que pelea ahora por aquel sector es Giancarlo Echeveste va saliendo la selección de Gichón pase al medio y el que se viene ahora es Fernández solo por este lado y a correr se ha dicho la viene buscando ahora Prosper se viene Prosper pase al medio posición adelantada cuando intentaba para unsebar la pelota ya va saliendo Martínez rápidamente pero entiende Palacios que la pelota la Panto estaba girando exactamente la pelota estaba en movimiento y Martínez quiere sacar un contragolpe rápido para el equipo de Maldonado Interior porque quedaba mal parado en equipo de Gichón Maldonado Interior no quiere penales quiere terminar el partido ganándolo en los 90 minutos pelota que corre Facundo Cabrera balón afuera y saque lateral que rápidamente van tomando para Sanluca Martínez la pierde Martínez la recupera ahora Maldonado Interior hay falta sobre Martínez el árbitro dice que no cuénteme Nicolás bueno usted comentaba que hay mucha gente en Minas en el departamento de La Valleja que está siguiendo la transmisión el saludo para el colega Bursalo Martínez que bueno felicita por la transmisión del trabajo de todos los compañeros y bueno guardan el desenlace de este partido porque de aquí sale el rival entre La Valleja acá el que se viene es Adrián Pereira la tiene Pereira gira Pereira Colman con la pelota vuelve a girar Colman la tiene Colman pelota para Federico Castellanos gira Castellanos entrega mal y ya va saliendo de contragolpe ahora la selección de Gichón y se viene cuadro cuadro con la pelota buena marca de Marcelo Ramos por momentos créanme que está bastante regalado atrás la selección de Mato 9 se viene Adrián Pereira corre Pereira se viene Pereira va Castellanos hay falta sobre Castellanos y novedades Alexis si se va a venir la tarjeta amarilla para el capitán en la selección de Gichón Enzo Echeveste y va a ser lo último de Castellanos en el partido está bien mostrada la tarjeta amarilla es una falta alquilar como hay allí hay una discusión entre Cabrera y el arquero Pedracho por el tema de la pelota Nicolás es la cuarta tarjeta amarilla que recibe Enzo Echeveste en lo que va del campeonato y se pelean por la pelota porque todo el mundo se quiere ganar la pantera Nicolás todo el mundo se quiere tener la pantera en su casa tiro libre le va a pegar Castellanos esa pelota aquí está la incidencia nuevamente de la infracción que le cometen al futbolista Castellanos y la amarilla bien mostrada por parte de la ruta tiro libre que deberá aprovechar Maldonado cuando hay un número que se cae ahora en el área del equipo de Bichón tarjeta amarilla para el 14 Maldonado interior Facundo Cabrera si está nervioso hace rato si así es tiro libre que va a jugar Maldonado interior tan nervioso como usted con el ventilador no no yo estoy como estoy ahora puedo hacer tres partidos más acá tranquilamente le va a pegar a esa pelota Castellanos todos muy conversados allí conversa Castellanos con el árbitro en este caso sería contento como Pablo con el ventilador exactamente yo me conformo con poco mire que como la película dio usted Alex y la Llorona Dios mío después hablamos abajo hay tiro libre para Maldonado interior le va a pegar a esa pelota Castellanos 43 minutos casi jugamos de este segundo tiempo agazapado el arquero Lautaro Pelayo le va a pegar Castellanos va a llegar el 2 de Maldonado interior le pegó muy mal Castellanos reclama en mano el asistente dice que no vio nada y ya la tiene nuevamente Castellanos que la pone debajo de su pie izquierdo hay falta nuevamente sobre Castellanos y la parcialidad de Guichón se le cae arriba al árbitro Parcialidad de Guichón que llegó desde de muy buen número desde la ciudad de Maldonado y también desde la capital del país compañeros así es Pablo se va a retirar el capitán el número 2 Federico Castellanos fue lo último del ex deportivo Maldonado y Atenas de San Carlos para que ingrese con la número 8 Martín Lazo perdón Leandro Balado buen partido de Castellanos como siempre protagonista luchador bueno 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 comienza a enredecerse todo aquí en el estadio Domingo Volqueño Miguel Palacios que mira atentamente y me parece que va a venir o vamos a tener algunas novedades se alejó el árbitro bueno si se llevó la mano al bolsillo como para sacar una tarjeta advirtió pero bueno queda poquito Maldonado no quiere penales creo que quien quiere penales es el guichón vamos a ver que pasa con este tiro libre le va a pegar a esa pelota Marcelo Ramos Cabrera se sigue agarrando en el área si, si a los empujones viene el centro sobre el área balón al medio rechazaba o intentaba rechazar allí el capitán Echevestes termina llevándose la pelota por delante Santos saque desde la base a que va a jugar el arquero Lautaro Pérez de lo mejor del partido el arquero del equipo de Bichorro Maldonado ha tenido posibilidades después del empate al haber logrado la tranquilidad pero no ha podido conquistar ha sido el déficit que ha tenido el equipo de Bassetti en este partido veremos si le da el tiempo si no nos iremos a la tanda de penales y si hablamos de tiempo súmele 5 bárbaro impecable iremos hasta los 50 y se viene ahora Balao no es Balao es Carmelo Colman ahora si intentaba llevarse la pelota Leandro Balao rebotaba en la marca de Pizarro balón afuera y Carmelo Colman va a jugar el lateral para Maldonado interior allí el que la pide es Balao corre Balao se viene Balao para Maldonado interior enganchó notable tapa 1 es tapa 2 pasó Balao hay infracción tiro libre para Maldonado interior cuando ya superamos los 45 minutos acumula faltas el equipo de Guichón le da este tipo de posibilidad de jugada de pelota quieta al equipo de Maldonado que deberá aprovecharlas así se quiso apurar buscando justamente a Colman en ese pase en profundidad y hay más novedades si señor amonestado en la selección de Guichón el número 7 Tiago Próper tiro libre para Maldonado interior vamos a ver que pasa o como como deciden jugar este tipo yo creo que Ramos tiene ganas de pegarle al arco Balao me gusta más para un centro ahí al segundo palo pero está bastante listo creo que lo más justo sería tratar de aprovechar a Polénita también por parte del equipo de Maldonado interior igualmente el planteamiento de Guichón es interesante permanentemente le está dejando gente arriba a la selección de Maldonado interior preocupando seguramente para el contraboque vamos a ver qué pasa allí va llegando Balao remató al arco bien el arquero Pelayo con tal seguridad para el arquero de esta selección de Guichón que ahora termina pegando allí en el saque de arco casi la pierde el arquero y la termina perdiendo y se viene Sanluca Martínez y después hay infracción de Martínez que deja la pierna arriba y todo es protesta va a ser amarilla para Sanluca Martínez amarilla a la distancia tirando a Rosadito y allí queda un hombre del equipo de Guichón tirado y allí el imagen de Martínez que se queja por la amarilla que le mostró el árbitro y un error que casi comete Pelayo que le puede haber costado un gol en contra para la selección de Guichón y bueno en definitiva habrá que ver qué pasa en estos últimos minutos los minutos que adicionó el árbitro y preguntar a Alexis si Pelayo se caracteriza por atajar penales no, no tiene ese antecedente por lo pronto compañeros no lo he visto por lo pronto participar en definición por penales es un arquero que tiene muy buena estatura y que va muy bien abajo habrá que ver llegado el momento qué pasa con Pelayo en los penales se practicaron penales por parte de la selección de Guichón no no hubo práctica de penales por lo pronto por parte de la selección de Guichón en el entendido de que no es lo mismo practicar penales que patear penales en una definición estamos totalmente de acuerdo tú le reclamaba Correa al cuarto árbitro Gabriel el tiempo Lucas Leites es el hombre que está sentido en la selección de Guichón bárbaro impecable que así se recupera será tiro libre defensivo para Guichón veremos cuánto más vamos a jugar íbamos hasta los 50 estuvo dos minutos detenido el partido veremos si el cuarto árbitro a instancia de Palacio hace alguna indicación le va a pegar el arquero Pelayo alienta la parcialidad de Guichón del otro lado también alienta Maldonado interior le va a pegar esa pelota Pelayo balón que viaja a campo de Maldonado interior ya la tiene Guichón allí aparece cerrando el camino Cerrón y se viene intentando balado recupera nuevamente Cerrón Pelota para Colman Colman que deja para Balao domina entrega ahora para Cerrón y se viene Leandro Balao corre Balao se va a meter en el área engancha Balao pase atrás para Adrián Pereira caía Pereira no pasa nada al ladito el árbitro del partido y ya recupera nuevamente la pelota para Maldonado interior Canabé la tiene Adrián Pereira va dejando para Cabrera Cabrera que va entregando la pelota para Sanluca Martínez Martínez que mete el centro para nadie se queda con la pelota Pelayo le pone tranquilidad a la última zona de Guichón como todo el partido más allá de la distracción que tuvo la última zona de Guichón para el empate del equipo de Maldonado interior ha sido gran figura Pelayo para mí el mejor poder de esta noche aquí en el domingo Urreño acá se viene la selección de Guichón va Polenta con todo caía Polenta y falta tiro libre defensivo para Maldonado interior yo tengo mis dudas si esto era falta en mi lugar quiero destacar también la la saga central de Maldonado interior que ha jugado muy bien ha estado muy muy segura tanto Ramos como como Polenta y han estado muy bien le va a pegar el arquero Maximiliano Martínez aquí está la exigencia nuevamente de Polenta la información sobre el experiente se viene Santos Santos al medio para Colman y Carmelo Colman me parece que acaba de desaprovechar la última del campeón gran habilitación para Colman era la última le agarró un movimiento abajo la pelota se elevó demasiado y perdió la gran posibilidad de Maldonado con ese gran pase de Santos la mala culminación la mala definición de Colman ahora mismo es la última nos vamos a la pena de Pablo y bueno relataremos penales no hay problema tenemos ventilador acá se viene ahora la selección de Guichón el que despeja largo ese ron y el que va corriendo es Adrián Pereira llegará Pereira llega Justito Pereira lo marcan a Pereira es tiro de esquina para mí es tiro de esquina que favorece a Maldonado Interior y creo que va hasta Bacete es la última esta sí es la última allí se va a ejecutar el tiro de esquina va a caer la pelota desde la izquierda lo vivimos en una producción de Tenfre en la pantalla de BTV Maldonado Interior uno Guichón uno viene el centro primer palo Polenta Pelayo como toda la noche se queda con la pelota y el árbitro del partido decreta la finalización del mismo tendremos penales definición desde los once pasos aquí en el estadio Domingo Burguenio Miguel para saber quién sigue si Maldonado Interior en los más de 90 minutos que se jugaron un primer tiempo donde se mostró mejor el equipo de Guichón ganando desde los 7 minutos de esa primera parte del partido y manejando el juego principalmente con uno de los más destacados que fue Branca en esa primera parte en el segundo tiempo Maldonado Interior ingresó con otra actitud con otro juego con mayores posibilidades el déficit que tuvo luego de haber empatado el partido de haber llegado a esa tranquilidad de esa serenidad es de haber barrado una gran cantidad de posibilidades en un segundo tiempo que fue todo para el equipo de Maldonado Interior y que no lo pudo aprovechar Guichón vino a buscar su resultado casi le sale la victoria casi le sale directamente la clasificación los penales marcarán en esta etapa en esta noche ya en estas primeras horas de domingo aquí en el domingo Burreño y Miguel de Maldonado quien avanza de los dos para esperar mañana por el rival de La Valleca y Río Negro bien así que está muy sentido es Polenta Gabriel Puese si así es Pablo le están haciendo una especie de masaje en lo que es su pierna y su gemelo izquierdo Bárbaro acá siguen llegando saludos mientras esperamos por la definición por penales seguramente Alexis y Gabriel muy atentos se atarán pendientes de quienes van a ejecutar tanto por el lado de Maldonado Interior como por el lado de Guichón un abrazo grande a Ricardo Cervera también prendido esta transmisión seguramente disfrutando de esta transmisión que estamos generando en una producción de Tenfield en la pantalla de BTV con esta definición entre Maldonado Interior y Guichón en un partido que terminó 1-1 y por el momento la única hasta esperar lo que pase mañana que se va a definir por penales así va Maxi Martínez que ha tenido un gran campeonato en esta Copa Nacional de Selecciones y va a enfrentar a un arquero como el caso de Pelayo que para mí fue hoy la gran figura que tuvo esta noche del campo municipal de Maldonado si y cuánto pesa en una definición por penales enfrentarse a la figura del partido o a una de las figuras del partido creo que habrá que ver habrá que ver si recuperan también a Polenta creo que va a ser uno de los ejecutantes seguramente por la experiencia de Pablo Polenta veremos por el lado de Guichón que determina el cuerpo técnico para lo que van a ser los ejecutantes de la visita y veremos también qué nos depara el sorteo si en la tribuna en el arco que da si en la tribuna Julio César Abadín o la tribuna Roberto Sosa allí donde está apostada la parcialidad de Maldonado Interior en esto Pablo de los penales tengo esta opinión muchos dicen penales suerte o verdad para mí también está el tema de la capacidad de los ejecutantes y también de la capacidad de la que no sé qué opinas si también y el momento los nervios la presión cómo pesa la responsabilidad el tema de la suerte y el tema de que corre para un lado como para el otro también corre en el partido en esta última pelota por ejemplo de Colman de Colman y bueno tal vez la suerte para Guichón estuvo de su lado porque Colman entró muy mal ese balón como también en algún momento en alguna jugada de Guichón que no fue bien resuelta en un par de contragolpes que tuvo acá prácticamente donde quedó la selección de Guichón enfrentando a dos defensas con tres atacantes tampoco resolvieron bien Pablo ya tenemos los cinco ejecutantes por parte de Maldonada Interior los mismos van a ser Marcelo Ramos Andrés Santos Gianluca Martínez Facundo Cabrera Adrián Pereira y el número ocho Leandro Balao eso van a ser los cinco primeros ejecutantes que tenga Maldonada Interior a ver Ramos Santos Martínez Cabrera Pereira y Balao pero ahí tengo seis exactamente por lo menos en la escuela de Marillo en el seis pero está seguramente ya vamos a terminar confirmando o de pronto lo de Balao como sexto manejelo como alternativa exacto en el caso de que quedaran un a uno esperamos por la gente de Guichón también incide mucho Pablo para mí en este tipo de ejecuciones ¿quién patea primero? para mí eso es fundamental si no 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 el primer penal siempre es muchas veces el que define la situación de la tanda de penales ¿no? vamos a ver si ya Alexis tiene los ejecutantes de la selección de Guichón en un instante compañeros bárbaro allí está reunida la selección visitante seguramente para esa última adenga antes de la ejecución de los penales aquí en el estadio Borgueño Miguel que vivimos en la pantalla de BTV en una producción de Tenfield le cuento no se me olvida cuando llegue a su casa de visitar el portal de tenfield.com para enterarse de todo lo que sucede en el deporte uruguayo fútbol básquetbol la copa ya en el viaje de este torno a San Carlos vamos mirando ahí estamos viendo repercusiones de lo que pueda pasar acá también exactamente la expectativa está generada aquí en el estadio Domingo Borgueño Miguel para esta definición entre Maldonado Interior y Guichón compañeros si lo escucho Fernández Barón Prosper Cuadro y Pizarro los cinco que patean primero en Guichón Fernández Barón Prosper Cuadro y Pizarro Cuadro y Pizarro pero muy bien gracias Alexis vamos a ver qué pasa con esta tanda de penales así se está realizando el sorteo entre los capitanes Echeveste por el lado de Guichón Ramos por el lado de Maldonado Interior y bueno me imagino los nervios tanto en la tribuna de uno y otro allí conversan los capitanes también conversa el árbitro vuela la monedita al aire y veremos dónde se ejecutan los penales si lo desvalado era la opción sexta de un penal en realidad va a rematar el número 17 el quinto penal para el equipo de Maldonado Interior comienza Maldonado Interior ejecutando los penales bárbaro y se van a ejecutar en el arco que da a la tribuna Roberto Sosa allí a espaldas de la intendencia departamental de Madrid ya va con la pelota Ramos se encamina hacia el arco el arquero Pelayo vamos a ver qué pasa en las manos de Pelayo y en las manos de Martínez está la esperanza de quien continúa en esta Copa Nacional de Selecciones de OFI lo que pasará por la cabeza de cada uno de los jugadores están ahí a escasos metros separados en la mitad de la cancha los jugadores todos abrazados de Maldonado Interior y también los de Luchoni vamos a ver qué pasa qué momento importante allí se encamina Pelayo otro saludo más de tantos mensajes que nos llegan para el amigo Guillermo de León que está allá en Montevideo con algún problemita de salud pero mirando este partido le va a pegar Ramos a esa pelota así algo habla el árbitro del partido con el arquero Pelayo primer penal de la tanda Ramos por Maldonado Interior Pelayo por Guichón también va Martínez y además este tipo de explicación es a ver sobrero sobre mojado porque creo que los arqueros ya lo saben particularmente lo que tienen que hacer va a quedar por lo menos una de las piernas en la línea cuando se va a ejecutar el penal primer penal le va a pegar Ramos a esa pelota agazapado el arquero Pelayo va a pitar el árbitro Palacios expectativa en el estadio Domingo Borguiño Miguel llegó Ramos remató gol gol de Maldonado Interior Ramos convierte el primero de la tanda y el que se encamina es Fernández para Guichón golazo de Ramos la pelota para un lado el arquero para el otro remate fuerte prácticamente hacia el medio y allí besaba la camiseta ahora la oportunidad para Guichón para empatar la serie le va a pegar a esa pelota Fernández algo conversa el arquero Maximiliano Martínez le va a pegar Fernández pinta Palacios va Fernández para Guichón afuera afuera el remate de Fernández que le apuntó al ángulo superior derecho y se fue a perder afuera sí lo quiso asegurar arriba y la elevó demasiado toma ventaja Maldonado gana 1 a 0 va por el segundo ahora le va a pegar Andrés Santos gran expectativa en el estadio Domingo Burgueño Miguel mañana se define quien acompaña a una de estas dos selecciones o Río Negro la valleja larga carrera para Andrés Santos espera Pelayo en el arco llegó Santos remató gol gol de Maldonado interior muy bien ejecutado el penal por Andrés Santos notable ejecución de Santos vean hace un pasito toca hacia un lado el arquero para el otro fue prácticamente para el mismo lugar donde remató en este caso Ramos el primer penal para Maldonado Maldonado está en ventaja 2 a 1 va el segundo penal para el equipo y que fundamental este penal teniendo en cuenta la situación no que Guichón viene de raro le va a pegar Barón a esa pelota así va a pintar Palacio saca zapado el arquero Martínez llegó Barón remató gol gol de Guichón Barón muy bien rematado el tiro penal a media altura ahora la historia en los penales está 2 a 1 adivinó bien Martínez pero no llegaba la pelota fue bien esquinada bien rematada prácticamente contra el palo tercer penal para Maldonado ahora Gianluca Martínez exactamente zapatitos amarillos para el once de Maldonado interior allí acomoda el balón en el punto penal espera el arquero Pelayo va a llegar Gianluca Martínez va Martínez gol 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 de Maldonado interior Gianluca Martínez para poner el tercero en esta tanda de penales y ahí cambió el arquero se la jugó hacia la derecha Martínez eligió hacia la izquierda y así definió está 3 a 1 la ventaja para el equipo de Maldonado tercer penal para Guichón le va a pegar Prosper a esa pelota el 7 de Guichón contra el 1 de Maldonado la gente que con expectativa espera el remate del 7 de Guichón va Prosper remató gol de Guichón Prosper convierte el tiro penal adivinó Martínez para donde iba la pelota remate cruzado le pasa por abajo del cuerpo el arquero de Maldonado interior estuvo cerca de tapar ese penal bueno se viene el cuarto para el equipo de Maldonado interior mientras hay una discusión se daba entre el arquero de Maldonado y el el futbolista de historia si creo que totalmente innecesario demuestra la camiseta algo también le dijo Martínez cuarto penal para Maldonado Pablo exactamente el que le va a pegar a esa pelota es Facundo Cabrera algunos ánimos caldeados aquí en el estadio Don Inco Urguenio Vigo va a llegar Cabrera cuarto penal para Maldonado interior agazapado del arquero Pelayo va a llegar Cabrera va Cabrera pierna izquierda remató tapó Pelayo tapó Pelayo tapó Pelayo no está el arquero de Guichón tapó Pelayo la figura de esta selección de Guichón remató fuerte Cabrera Pelayo adivinó se quedó con ese penal para el equipo de Guichón remate fuerte de Cabrera que hoy la verdad no tenía una noche buena Facundo el futbolista de Maldonado interior y bueno ahora Guichón en este cuarto penal para buscar el empate para ponerse 3 a 3 le va a pegar Kevin Cuadro hoy estuvimos así con él en la escuela agraria de San Carlos cuando fuimos a saludar a Alexis le va a pegar Kevin Cuadro por esa pelota agazapado Maximiliano Martínez llegó Cuadro ¡Gol! ¡Gol! de Guichón para empatar esta tanda de penales 3 a 3 bien rematado el arquero para un lado el disparo del cuadro para el otro está igualada la serie que da en este caso un penal para cada uno veremos si se define aquí o seguimos de largo con el 1 y 1 Adrián Pereira para pegar esa pelota último penal para Maldonado interior Pereira Adrián contra Pelayo el arquero de Guichón va Adrián Pereira remató Pelayo 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 con sus manos al cielo y con la ayuda del horizontal le da prácticamente que el camino a la clasificación si el remate de Pereira bien rematado pero devinó Pelayo que entre su reacción y el travesaño evitaron el gol de Adrián Pereira para el equipo de Maldonado la gran figura de la noche atajó el penal la responsabilidad ahora para entrar entre los cuatro es de Pizarro le va a pegar Pizarro espera el arquero Martínez vamos a ver qué pasa ahora sí la expectativa es gigante en el estadio Domingo Burgueño en la pantalla de BTV Martínez 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 controla el penal para Maldonado interior qué mal le pegó a este chico Pizarro no sé qué quiso hacer realmente para mí muy dispresento la quiso colocar contra un palo de novia Martínez que se tiró sobre la derecha y bueno vamos ahora a la definición del 1 y 1 aquí no se puede fallar aquí hay que ser aún más eficaz de lo que pasó en la serie de 5 y 5 notable Martínez en la última para tapar el penal de Pizarro se ha perdido una gran chance le va a pegar Balao a esa pelota número 8 en su espalda para Maldonado interior se mueve para un lado y para el otro Pelayo va a llegar Balao va a pitar Palacio va Balao remató gol gol el de Maldonado interior Leandro Balao pone la serie ahora 4 a 3 cuénteme Alexis quien va ahora por guichar están conversando así entre los compañeros todavía no está decidido le va a pegar Lautaro Pelayo el mismo arquero el arquero va a patear el peor bárbaro asume la responsabilidad Pelayo arquero contra arquero que bien rematado el peor anterior de Balao arriba exacto pero va el arquero va a llegar Pelayo frente a Martínez el arquero de guichón frente al arquero de Maldonado pita el árbitro va Pelayo remató gol gol de guichón Pelayo casi casi llega Martínez casi casi llega Martínez el remate abajo Martínez se adivinó le pasó por las piernas esa pelota al arquero de Maldonado interior que no pudo rechazar el remate del gran arquero que tiene la selección de guichón va a rematar ahora Canavé exactamente a eso iba Canavé con el séptimo penal de la tanda se mueve Pelayo llega Canavé remató gol 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 de Maldonado interior Nahuel Canavé convierte para Maldonado interior bien trasquero para un lado la pelota para el otro bien Canavé de zurda contra el palo inatajable responsabilidad ahora para el futbolista de guichón Dante Ferreira número 3 Dante Ferreira para seguir con igualdad en esta definición infartante aquel domingo Borreña le va a pegar Ferreira va a llegar Ferreira pita el árbitro del partido va Ferreira el de guichón otra vez Martínez que adivina la pelota que le pasa por abajo Nicolás otra vez le pasó por abajo ahora cambió Ferreira remató contra el palo derecho le pasa por abajo de cuerpo a Martínez que no puede creer seguimos Pablo seguimos de largo y el que le va a pegar es Serrón el 5 octavo penal exacto va a llegar Serrón allí para rematar se mueve el arquero Pelayo aplaude el arquero Pelayo va Serrón remató gol 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 de Maldonado interior Serrón bueno y se notaba clarito cuando se perfilaba y cuando el arquero creo que se había jugado ya antes buen remate de Serrón contra el palo otra vez la responsabilidad para el que tiene que patear que es guichón que tiene que patear el segundo penal siempre y más en este tipo de definición número 24 viene Lucas Leite número 24 en guichón impecable gracias pensará Martínez que a ver si en esta se le escapa que pasa por abajo del cuerpo si tiene suerte ahora vamos a ver que pasa va a llegar Leite sobre esa pelota pierna derecha para el 24 de guichón aplaude Martínez pide para acomodar nuevamente la pelota lo autoriza el árbitro del partido acá hay gente que se agana la cabeza otro que no quiere mirar va Leite gol gol de guichón y Maximiliano Martínez y se le pega un va él y casi lo ataja el remate le vence las manos el remate potente del futbolista de guichón va el arquero Martínez ahora para Maldonado Interior exactamente vamos a ver que pasa Martínez por el noveno penal Maximiliano Martínez levanta las manos el arquero Pelayo llegó Martínez gol limpió el arco Martínez hay gol de Maldonado Interior fuerte arriba nada que hacer para Pelayo el mejor penal ejecutado arriba nada que hacer inalcanzable inatajable notable la definición del arquero de Maldonado Interior va guichón número 2 Fernando Pacheco bárbaro noveno penal le va a pegar Pacheco va a llegar Pacheco y que paren de tirar penales acá va la cuadernola acá 1 menos 20 de la mañana sí ya la bañera cuadernola le va a pegar esa pelota Pacheco va a llegar Pacheco para guichón remató para guichón Pacheco bueno van 4 penales ya que Martínez está cerca de atajarlo si no lo ataja le pasa por abajo del cuerpo si no le vence las manos el remate fue contra el palo izquierdo no pudo rechazar la pelota del arquero de Maldonado Interior que bueno va en búsqueda de otro penal es Colman perdón sí Carmelo bueno décimo penal de la tanda va Colman agazapado Pelayo va a llegar Colman va Colman remató gol de Maldonado Interior abajo contra el palo nada que hacer para Pelayo que sigue adivinando el arquero los remates de los jugadores sí y bien rematado contra el palo bien contra el palo inalcanzable inatajable para el arquero del equipo de guichón otro penal más es si no me equivoco Echeveste Echeveste Enzo Echeveste a ver que suerte tiene ahora Martínez algo le dice ahí está en primer plano el arquero de Maldonado Interior algo le dice el ejecutor vamos a ver qué pasa Echeveste décimo penal para Guichón cómo está la gente acá Zapado Martínez va a pintar Palacios va Echeveste gol 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 va a llegar Polenta sobre esa pelota pita el árbitro llegó Polenta afuera afuera el remate de Polenta la quiso asegurar esa pelota se fue por encima del horizonte la quiso asegurar la quiso ponerla arriba le pegó muy de abajo pierde una gran posibilidad y está en los pies de Echeveste en los pies de Echeveste está la clasificación para la selección de Gichón se lo convierte está todo a pedir de boca para Gichón ahora después del penal malogrado por Polenta allí con la pelota bajo el brazo está el once de Gichón lo conversa Maximiliano Martínez habla con él el árbitro Palacios se puede definir la serie y Gichón puede seguir de largo en esta Copa Nacional de Selecciones de Ophi va a llegar Echeveste pita el árbitro va Echeveste gol 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 de Gichón y Gichón por penales sigue de largo en esta Copa Nacional de Selecciones de Ophi Echeveste puso la definición 9 a 8 a favor de la visita festeja la gente que acompañó esta selección de Gichón y la alegría me imagino que allá por aquella zona de Paisandú debe ser realmente y una campaña histórica de esta selección de Gichón que de menos a más en esta Copa Nacional de Selecciones viene logrando pasos realmente muy importantes hoy eliminando a la actual campeón del este eliminándolo en una definición infartante de penales en definitiva siendo eficaz allí rematando poniéndolo en el ángulo para cerrar la noche aquí en el domingo Bureño Miguel para festejar de esta manera para esperar al rival y para tener a grandes figuras como la tuvo la selección de Gichón como el caso de su arquero Pelayo durante más de los 90 minutos de los juegos que se disputaron en estos penales que también fue importante el arquero y bueno lo de Maldonado Interior que queda por el camino después de haber logrado el campeonato del este queda por el camino ante Reitero una gran selección que ha hecho una gran campaña que fue la vicecampeona del litoral que perdió la final de Frente de Río Negro pero que hoy en esta noche en estas primeras horas del domingo hace historia aquí en el departamento de Maldonado bien compañeros estamos con Lautaro Pelayo uno de los protagonistas lo destacaban ustedes a nivel de cabina el mejor jugador de Gichón en el partido tuvo incidencia también en la definición por penales bueno primero que nada felicitaciones Lautaro bueno muchas gracias Alexis muchas gracias a todos no sé qué decir estoy contento una herida bárbara me preguntaban los compañeros de cabina que antecedentes se había atajando penales tuyos yo la verdad que no tenía conocimiento bueno hoy queda demostrado que son buenos si no tenía la verdad que el último campeonato lo perdimos por penales que jugamos en Gichón a nivel de clubes y definimos también por los tantos penales no tajé ninguno sí convertí en igual que hoy en sub 15 y eso había tajado pero después en mayores no Lautaro no lo quise decir en todo el partido yo sabía el momento particular por el que estás viviendo en las últimas horas tuviste la desaparición física de tu abuela te enteraste en la concentración hoy y bueno esto también es indudablemente un premio para vos sí sin duda sin duda sé que pateció hoy me enteré en la concentración por más que no teníamos mucho vínculo en mi abuela en la madre en mi padre que mi padre tampoco está hace tres años que no está y esto va para ellos ¿a quién se lo dedicamos Lautaro Dale? sin duda a toda mi familia que seguramente están mirando por la tele mis sobrinos mis hermanas mi novia la familia de ella mi madre que seguramente está orgulloso mío gracias seguría disfrutarlo dale vamos arriba gracias a ustedes bueno la palabra del arquero de la figura del partido de Pelayo pasando un momento muy delicado realmente muy delicado pero que bueno que logra este premio por lo menos algo para salir bárbaro nos vamos al campo de juego para despedir a nuestro compañero Gabriel Hernández muy buen laburo como siempre un placer trabajar contigo el placer es mío Pablo hasta acá llegó lo que es la historia de Maldonado Interior en esta copa de selecciones no hay que dejar de reconocer el buen papel que ha hecho precisamente en lo que es este torneo siendo campeón del este después de 27 años este equipo de Bassetti que sin duda se va con la frente en alto y que hay que seguir apoyando a lo que son los sectores interiores demostrando el buen trabajo que se viene haciendo el placer como siempre será hasta la próxima compañeros un bárbaro impecable Gabriel acá festeja la gente de Guichón despedimos a nuestro compañero Alexis que se debe ir muy feliz me imagino rumbo a la ciudad de Guichón esta noche indudablemente que sí compañero será un viaje particularmente festivo y alegre el de Guichón en la jornada de hoy esta selección de Guichón que por primera vez en la historia se mete entre los cuatro mejores a nivel nacional había antecedentes de estar entre los ocho mejores bueno hoy esta selección que dirige Carlos Echeveste se mete en la historia más grande del fútbol de Guichón consagrándose o metiéndose mejor dicho entre los cuatro mejores del país ha sido un gusto como siempre compañeros y bueno Dios mediante nos estaremos reencontrando seguramente en cualquier momento bárbaro impecable gran trabajo Alexis repasamos las estadísticas de este partido ocho situaciones de gol para Maldonado Interior tres para la selección de Guichón cuatro tiros de esquina para el equipo visitante ocho para Maldonado un fuera de juego para Maldonado dos para Guichón veintidós faltas para el equipo del departamento de Paisandú once para el local seis amarillas para Guichón tres para Maldonado no hubo tarjetas rojas si a usted le parece bien repasamos los goles de este partido y vamos a ir justamente al resumen del partido en este encuentro donde comenzaba ganándolo con gol de Branca los siete minutos del primer tiempo y ese cabezazo para poner la apertura en el fronteor para el equipo de Guichón en centro el área y el cabezazo y Branca solo ante el arquero y ante Ramos para poner el uno a cero Maldonado interior después se iba a recuperar iba a lograr el empate mientras vemos el festejo de Branca nos vamos al segundo tiempo porque en el minuto 8 aparece Mancini uno de los mejores jugadores que tuvo Maldonado en el transcurso de esta Copa Nacional de Selecciones para poner el empate así iba a terminar el partido y así nos íbamos a ir a los penales aquí al estadio en el estadio Domingo Burreño Miguel de Maldonado el festejo de Mancini uno a uno uno a uno también en el partido de ida y el penal de la definición de Cheveste al ángulo Guichón está entre los cuatro mejores quedó por el camino Maldonado interior y el campeón del este Bárbaro impecable Nicolás un gusto trabajar contigo muy buen ángulo como siempre muchas gracias Pablo el reencuentro será para la próxima convocatoria gracias a todos los compañeros Bárbaro nosotros nos despedimos en esta producción de Tenfield para todo el país en la pantalla de BTV lo ganó Guichón que sigue de largo en la decimonovena Copa Nacional de Selecciones de Ofi en los tiros penales será un viaje feliz rumbo al norte del país para la selección de Guichón un gusto un placer como siempre gracias a todos los��